Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en las dependencias de Lomata Cultura y vamos a dar inicio a la primera Roundtable. Aquí tenemos a nuestras madrinas del cine chileno. Queremos darle la bienvenida a Josefina Ondurraga, de la Academia de Cine Chile. A Roser Ford, directora de Centro Artalamea. A Diego Ruiz, aquí haciendo represent por los hombres, viendo a ver qué es lo que resulta con las chiquillas. Y a Isidora Cabezón, gestora cultural. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida. Diego, tenía algunas palabras que agregar antes de que las chiquillas nos hagan pedazos aquí. Prepárense, prepárense. No, yo creo que, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar acá. Y yo creo que es bueno poner en contexto, o sea, este es un festival de cortometrajes que su origen surge la necesidad de generar un semillero de nuevas generaciones que están pensando cortometrajes, que están pensando en cómo contar historias del audiovisual. Y con toda la forma ecléctica que hoy en día hay, desde que, o sea, ahí lo podemos conversar, pero se habla de que en un minuto cuando apareció el digital se democratizó la forma de hacer cine por un tema netamente de recursos, ¿no? Y ahora hay gente que está filmando con el celular. Por supuesto que hay de todo. O sea, hay toda una generación TikTok de entre los 12 y 17 años que están haciendo cosas de todos los sentidos, pero también empiezan a aparecer nuevos formatos como contar historias. Y yo lo que rescato es que este festival finalmente tuvo siete categorías y que tuvo que ver con la sorpresa que nos llevamos de recibir. ¿Cuántos, Raimundo? ¿Cuántos cortos? Fueron más de 140 cortometrajes que postularon de 10 países y siendo más específicos de 14 comunas de la región metropolitana y 10 regiones de nuestro país. Dicho sea esto, y para enfatizar el punto, tiene que ver con que aparecen siete categorías porque por supuesto que había... ¿Qué categorías son? ¿Podemos saber? Celular ficción, nanometraje, ficción nacional, ficción internacional, documental nacional, documental internacional y videoclip. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aprecioso! Y eso aparecieron... ¡De taquito! O sea, ¿ustedes hicieron esa selección después de que recibieron las obras? Había una intuición previa, pero también al recibir uno tuvo que ir catalogando porque... Lo que ocurrió con esta pandemia y que obviamente va a surgir es que, como parte de la conversación, es que esta cosa online empezó a generar... Todos nos dimos cuenta cómo se descentralizó cultura o cómo se desdibujaron fronteras en términos de más acceso a contenido online. O sea, lo hablábamos un rato, Josefina, que todas estas personas que un poco están metidas más en la parte Excel de repartición de fondos, cómo van a entender lo importante que fue para la salud mental de todos los chilenos, para acotarlo en lo regional, el consumo de cultura en el amplio aspecto de la palabra. Música, series, libros, películas, etc. En gran medida ocurrió porque... O sea, porque existía el contenido para mostrarlo y los lugares en los que estaban. Y llevándolo al festival de vuelta, las categorías aparecen cuando empiezan a llegar distintos contenidos. O sea, el cabro, no sé, de 15 años que filmó una historia con el celular y tú veías el potencial que tiene eso, pero no lo ponía a competir precisamente con el... Con un documental. Claro, o con un egreso de una escuela de cine. O sea, es mantener las proporciones y entender los pilares fundamentales de esta actividad y que tiene que ver con impulsar a la juventud a que siga filmando. Exacto. Eso por un lado. Y otra cosa que también es súper importante de lo que estamos buscando es el tema también de poder vincularlos a ellos un poco más... O sea, no un poco más, de hecho, estrechamente con la industria. Porque muchas veces también cuando estáis empezando, o sea, ya partiendo por hacer un cortometraje y el primero es como una odisea un poco, por decirlo así, ¿cachai? Probablemente el último también, en este caso. O sea, ya el punto de par, el de cómo comenzar, pero después de que hiciste como toda esta gran hazaña, después de decir, ya lo tengo, ahora, ¿cuál es el paso siguiente que hago? ¿Por dónde me empiezo a mover? ¿Cuál es el primer paso? ¿Le tengo que hablar a esta persona, a esta otra persona? Como que igual queda ahí un poco en el aire. Y también entendiendo que hay mucha gente que viene de la academia y otra gente también que lo hace como por una pasión y al final eso se puede transformar en un oficio también. Así que, como talento, ganas, diversidad de contenido y de ganas de hacer cosas, existe mucho. Pero el tema es las oportunidades también que existen para poder mostrar tus trabajos. Finalmente tener esa visibilidad es súper importante. Yo creo que tanto como a los realizadores, como también a la gente de la industria, es bacán poder tener plataformas las cuales ya te pueden mostrar los trabajos. Oye, y los cortos también siempre han tenido dificultades de plataformas en general. Sí, por lo menos las formales, las salas nunca exhiben cortometrajes, salvo que estén en un festival o en una actividad así puntual. Entonces, yo creo que esta realidad pandemística, por decirlo de alguna manera, del encierro y lo que provocó el consumo de cine, a mí me alucinó lo que pasó con Onda Media, por ejemplo, con el cine nacional. 250, por si no me equivoco, por ciento más de reproducciones. Hablé con el director de Onda Media. Así, un brutal. Porque era una necesidad la que tenía el público, pero también una necesidad de los artistas, de los creadores. Obvio. Entonces, que exista este formato del festival, como las plataformas que se destinaron también como para exhibir cine y los cortos, que vuelvo a insistir, que les faltan donde mostrarse. Creo que está buenísimo el que puedan competir y que ustedes además colaboren con orientar un poco las categorías, que eso es fundamental para que los cortos no estén solos así como por los contenidos, sino que también en áreas que les venga bien para, en este caso, tienen evaluación. Entonces, para que no estén como perdidos en donde están. Y como el presencial se ve tan lejano todavía, lamentablemente, creo que las plataformas online que se generaron por una necesidad cumplen el rol fundamental de promover las obras. Así que los felicito. A mí me parece fabuloso el festival que esté con esta cantidad además de gente que reaccionó a la convocatoria. Hay una cosa interesante también de los cortos y es que yo tengo la impresión de que como que hay dos acercamientos a los cortometrajes. Uno es como el cortometraje como ejercicio, ¿no? Y hay muchos que hacen como, voy a hacer un corto para probar cómo es hacer una película. Como si un corto fuera un ejercicio. ¿Qué puede ser también, no? Bien, muchas veces que hay artistas que hacen cortometrajes y se dedican a hacer eso y son obras y son historias que solo se pueden contar en un corto. Entonces, es súper interesante cuando uno empieza a ver muchos cortos. Yo me acuerdo que cuando te escuchaba a ti, Roser, yo vi el festival que hicieron ustedes online ahora en la pandemia. Ah, claro. El Tregur. El Tregur. Es que me la guste. Porque son historias que tú las ves y solo se pueden contar en formato corto. Y hay otras que te dan para una serie, ¿cachai? Pero está bueno eso porque yo creo que hay un... El valor del cortometraje es muy bueno porque efectivamente es un ejercicio, tú puedes probar como en pequeñas dimensiones lo que puede ser eventualmente un largo, pero no necesariamente tan bien. Entonces, poner en valor eso como para el inicio de una carrera eventualmente está bueno porque generar estos espacios, como dices tú, de ubicarlos también por categorías. Como, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me exhibo? ¿Cuál es mi relato? Que yo creo que eso también, ya entrando como al tema de los mensajes que uno puede dar, ¿cierto? Como, ¿cómo yo voy a contar? No la historia del corto, el corto ya está contado. ¿Cómo le voy a decir al mundo, tengo este corto y dónde lo pongo? ¿Cachai? Lo pongo en un festival de cine infantil para niños, entonces me voy para allá o lo voy a poner en un festival de cine de ciencia ficción. Entonces, hay algo ahí también que está bueno como ejercicio, pienso, para los jóvenes. Y la conducción también, porque los cortos tienen que ser cortos, ¿cachai? Y entonces hay que orientar también a los artistas de que logren tener un resumen, un guión acotado, porque de repente te encontré con un corto de 25 minutos que ya, la verdad, y además que dificulta la exhibición también, porque podría ir los cortos cortos, los podía exhibir antes de un largo y genera una cartelera enriquecida. Pero con un, claro, nos tocó en el Alameda exhibir, no me acuerdo, era un corto como de 24 minutos y el público alegaba, ¿cachai? Y en vez de sentir que era un regalo antes de la película. Entonces, Cannes, por ejemplo, creo que son 13 minutos el máximo. Perfecto. Ahí son como, hay que orientar también a los creadores. Sí, porque es verdad que si no, después no sabés dónde ubicarlo. Sí, y los cortos también pensando, como decís tú, a nivel ya más como de industria, y pensando que hay como gente joven viendo esto y que es el público de este festival, es súper, o sea, te diría, quizás, me estoy arriesgando, pero creo que el 80% de los cineastas, por lo menos en mis casos cercanos, han partido con un parque. Partían con un parque. O sea, la Mariali Rías con bloques en Cannes, 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 como que los cortos tienen un tema como de lanzarse a la carrera, ¿cachai? Que es súper, súper importante. Y como decían todos ustedes también, tienen súper poco espacio de exhibición. O sea, y por eso ahora, no sé, pues hay pequeñas cositas, como que yo les saco el sombrero también con lo que hacen las DCI, que es una distribuidora chilena, que antes de cada película pusieron un corto. Sí. ¿Cachai? Ya sea de jóvenes o de José Luis Torres Leyva, de gente súper consagrada. Pero darle una vitrina a los cortos para que no tengáis que ir solo como a un festival. Y hay un, como te digo, o sea, si tú quedas en un festival, es mucho más fácil que tú con una primera ópera prima de largometraje, redundante primera ópera prima, ahora, que dices en un festival es mucho más fácil, tenés un corto antes, porque es como el primer pasito para entrar a la industria. Entonces, me parece fundamental que hayan espacios dedicados a esto. Y estratégicamente también, yo creo que es clave el tema del corto, como cuando estáis empezando, porque el hacerte un espacio en un festival es hacerte un espacio también como en esta instancia. Ahora estamos todos con este modo, así que es horroroso, que no te permite vincularte con personas, pero muchos festivales, además de las proyecciones, tienen instancias, tienen beer meetings, tienen varios tipos de juntas, y así también es como cuando uno se va haciendo espacio. Y eso, tal vez también te ayuda a poder acercarte más, hacer un largometraje, que es también como el anhelo de Caleta. Las famosas redes, en el cine, si no conocís a la gente, lamentablemente, felizmente, no sé, porque también hay una cosa buena de eso, que genera como un trato cercano y de confianza. Por eso los festivales y las instancias de industria son fundamentales. O sea, para conseguir un coproductor, y estoy hablando con más, como exproductora que fui, tenés que tener una cierta confianza, y haber visto al productor brasileño en tres festivales, y te tomabas una chela, y después haber conversado, y después haber carreteado, y después generar una instancia profesional. Entonces, son estas las instancias que son claramente fundamentales para cualquier realizador. Todo el rato. Oye, llegaron cortos latinoamericanos, muchos. Sí, llegó, de hecho, mucho a Argentina. Los argentinos se motivaron así con todo. Y no solo Buenos Aires, como Caleta y provincias, norte, sur. Llegó mucho también de Brasil. Y Brasil y Argentina, sobre todo. Llegaron algunos de Colombia, y lo que más me da una atención, no hay que ver con Sudamérica, pero llegó uno de Siria. No te crees. ¿Y cómo era? De Siria, muy distinto. ¿Subtitulado en español? No, que no tenía diálogo, pero cuando lo vi, no quiero hacer spoiler, porque de hecho, pueden verlo aún. A ver cómo lo explico. No era mudo, sino que no tenía diálogo, pero no entendía bien los códigos. Pero después leí bien la sinopsis, y fue como, wow. Como al final cuenta la historia de los zapatos militares. Pero bajo el contexto allá, es muy distinto. Un zapato militar allá que acá, aunque pueda tener una connotación, que la podemos relacionar. Oye, perdón. A mí me quedo dando vuelta, sobre todo que estamos tratando de enfocar la conversa en una suerte de tips, ¿no es cierto? Para gente que está partiendo, y cada uno desde su trinchera. Y tal como hablamos de que, claro, el corto en gran medida se pide que sea corto, valga la redundancia. Hay una cita famosa, no sé quién la dijo, pero que homologaba el cine con el boxeo, en una época en que se consumía mucho boxeo como un deporte. Y en el fondo decía que el boxeo se gana por puntos si es que juegáis los 15 asaltos. Y en el fondo eso era una película. Tú la ganabas por puntos. Pero el corto tenés que ganarlo por knockout. Y ahí es donde invita a la metáfora del tiempo breve en el que tú tenés que contar una historia. O pasar por un momento. Pero ahora vuelvo a lo del tip. Sé que hay cosas de producción, hay cosas que tienen que ver con la industria. Yo lo estaba pensando por el lado de los actores. Porque tal como me ha tocado que amigos fotógrafos quieren probar un lente, que lo quieren probar por una película, entonces hacen un corto. Uno llama un corto a todo. Una escena. Obviamente algunos son más aristotélicos y tienen principio de desarrollo de film, pero de repente es un personaje en una situación... Más videoarte. Más videoarte. Más experimental. Y por suerte hay plataformas donde esa situación experimental se puede exponer y puede encontrar su categoría. Pero lo llevo a mi trinchera, a lo de los actores. De repente usted, que quiera hacer una película y quiera hacer un corto en este caso porque está ahí escribiendo su guión, qué sé yo, consiguiendo, esperando un fondo, es más fácil conquistar a un actor si tú le dices que tiene una jornada. Sí, obvio. Ah, claro. Y mira qué fácil, claro, pero es cierto. Hay más ofertas. Me ha pasado, voy a hablarlo a título personal para que en el fondo tenga la verdad de que es un caso real, pero a mí me han llamado para corto y que me han dicho, no, mira, es en Valdíva, tenés que venir seis días. Y me he tenido que bajar porque no puedo. Se me vuelve inviable. Entonces, mi gana y mi deseo no se condice con el poder. Sobre todo porque uno como actor la pega al actor y estar buscando pega siempre porque básicamente... Siempre haciendo casting. Siempre haciendo casting y estar teniendo una pega y estar pensando en la otra, pero en fin, los actores están ocupados porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo en una industria como la nuestra. Pero si usted quiere de repente trabajar, por decir un nombre de ella, Alfredo Castro, yo creo que Alfredo Castro la voy a conquistar por un guión, pero si tú más encima tu producción implica que lo vas a tener uno o dos días, el tipo va a saber encontrar la agenda si le gusta tu historia. Entonces, creo que también hay que pensar los cortos desde la producción para conseguir ciertas no sé, todo lo hay de canes con lo de la Mariali. Verdad, yo vi el corto y me encantó. Pero realmente, no sé, un cabro que está partiendo, una cabra que está partiendo quiere hacer un corto y quiere ocupar a tal actor, también tiene que... No se lo puede llevar a la Antártica, no sé. A mí me ha tocado varias veces evaluar la categoría de cortometrajes en el fondo audiovisual y olvidé. Entonces, y antes pedían teaser y ya no, por suerte, porque igual pedir un teaser por un corto era un poco mucho. Con 30 segundos. La Cata Saavedra, la Antónia Cés, como actores así haciendo teaser de Cata Tehuar, visto, tiene un par. Sí, Pero me han tomado, o sea, bien, cortos de un cabro de estudiante de 19 con tremendos actores y es como súper viable de hacer. Eso también es, de hecho, y se ha visto harto acá en el festival, mucho cortometraje con muchos actores de renombre y también muchos actores que no conocía destacándose así con todo. Lo que habla de los actores con renombre que tienen bastante buena voluntad porque también sabemos que los recursos son bien limitados en general para los nuevos realizadores y yo siento que ahí viene voluntad de los actores en general de ustedes por los proyectos. Pero por eso los jóvenes tienen que pensar en que la forma de presentar y de conquistar un poco a este protagonista de su historia tiene que ser, claro, tenés que facilitarle la cosa para que puedan participar los actores. Después cuando se gane en el fondo y en fin van a existir, van a involucrar personas, se van a alentar con distintos artistas y quizás el escenario de poder realizar su trabajo va a ser distinto. Pero en estas primeras instancias, en estos pequeños puntitos que aparte te tienen ocupado, yo soy un convencido de que si uno tiene la energía enfocante empezan todas las cuestiones a funcionar, te empiezas a alinear con personas, conocí, no sé, uno empieza a entrar en una sinergia, ¿no? Con gente indústica. Sí, pero que hay que ser bien estratégicos en los cortos. Sí, es que además que el relato yo creo y un poco como la idea de que el corto también es una oportunidad de hacer algo que quizás podría haber sido muy complejo si quería hacer un largo, ¿cierto? Como conseguir un actor específico o una locación más complicada, claro, un día de locaciones más fácil que 12, etcétera. también tomando lo que decía la Roser antes de que el desafío del corto es contar una muy buena historia en poco tiempo, lo que puede ser muy fácil o muy difícil. Es como cuando tú le decías a alguien cuéntame tu historia en un minuto, tiene que tener así una claridad respecto a lo que quiere contar, de cuál es la mirada respecto a la dirección de actores, de fotografía o de producción también. Entonces, yo creo que el ejercicio del cortometraje además es muy bueno porque te obliga a todo el equipo, no solo al director o la directora, a tener muy claro lo que quieren hacer porque hay poco tiempo. O sea, una película te puedes demorar en enamorar, acá no, tenés que enamorar en un minuto y medio, entonces, el ejercicio del relato que después te va a servir para convencer al actor, la locación, etcétera, creo que es lo primero y que en el fondo parte de toda la historia, ¿no? Pero como el ejercicio de concentrarse en contar de una manera eficiente la historia porque tenés poco tiempo. Bueno, y ahí el guión es fundamental, ¿no? Exacto. Claro, y como los guiones siempre se ha criticado un poco la falta de guiones contundentes, creo que los cortos es una súper buena, un buen ejercicio también para trabajar guiones. Y hay que depurarlo, y eso sí ya como el consejo que le pedo, yo diría que pasa también en óperas primas y sobre todo en cortos, de tratar de pulirlos lo más que se pueda. Yo sé que es difícil que en tu primera obra me ha tocado con amigos, con sus primeras películas que en verdad quieren meter, tienen muchas... Que quieren contar todo. Tienen demasiadas cosas porque no sé uno quiere hablar de género pero también de un libro que lo obsesiona y de una banda de música y quieren meter todo y yo sé que es obvio, decís como ah, es mi ópera primer... Pero de verdad si lo hacen bien van a tener mucho tiempo y van a poder contar todos los temas de los que quieren hablar en muchas obras. Y yo creo que en verdad hay que renunciar, así de práctica y poco romántica. Pero ese es un buen punto. Es como... Como renunciar a tratar de meter mucho, como simplificarte para que lo que decía Diego, poder tener un buen actor para que sea un rodaje corto, que sea un guión simple, que pueda enganchar. Entonces como tratar de ser súper pragmático con no tratar de abordarlo todo. ¿Cachai? Elegir una batalla, ¿no? Claro, porque a mí, me acuerdo en la escuela yo estuve de dirección audiovisual en la católica y me decían como ya, pitch, y pitché a tu proyecto en 30 segundos y después me tocó lo mismo en festivales, de Onda en Cannes, como si tú has estado sobre mí, como Round Tables, que tenés que estar con un productor y te juro que está ahí y tenés cinco minutos con el director de Sandas y tenés que contarle una película que venís desarrollando hace cinco años con el director que es como su guagua. Tienes que contarle cinco minutos. Es como hacer poco. Y dice, mi sapato, pero otro rato. Entonces como que es una cosa muy dura la industria, pero que también sirve de consejo que hay que tratar de como pulir lo más posible las cosas, creo. Oye, lo otro que está pasando ya, no sé si será con los cortos más consagrados, pero que está siendo difícil también negociar con los cortos porque están valorizándose, ¿cachai? Porque, claro, el corto es como un pariente distinto al largo. Como el telonero. El largo se valoriza y ya hay como estándar, por lo menos en lo que era en exhibición, en sala, porcentajes o precios fijos. Y con los cortos no está eso tan claro, pero ahora con el tema de la pandemia tan transversal a nivel mundial, entonces, claro, a nosotros nos ha tocado para la plataforma Centro de Arte de la Mea TV tener que negociar los cortos y ofertar por los cortos y hemos decidido que también hay que pensar en los nacionales también, no solo una oferta internacional. Y están protegiendo mucho el que no sean pirateados, que también es un tema, el online, que es fácil de repente que una película salga como de la plataforma donde se está exhibiendo. Primero me inquietó esto de que era difícil llegar a algunos cortos que uno quería, pero después me pareció que es súper lógico y necesario que también los cortometrajistas en su área también protejan y le den el valor a esa negociación. O sea, el mercado se está regulando. Y yo creo que antes de que empezara a la pandemia como que ya en general el contenido en sí se está acotando. Como que hoy día yo creo que vamos a llegar a, no sé, a ver publicidades de dos segundos. La marca, bueno, que eso era súper antiguo. Vamos a ver, Rosa Verito. Antes era que te parecía que te parecía en el cine la Coca-Cola y hubo un pantallazo y todos salían a tomar Coca-Cola como que... Es perverso eso. Pero si me viste, ahora ponte tú, veí ahora los... Antes era la story o está haciendo, ahora está viniendo el reel y con todo el rollo de TikTok que ahora tú puedes editar 15 segundos. O sea, voy a hacer algo en la baja en 15 segundos, ¿cachai? O sea, finalmente 15 segundos versus desde una hora que es un largometraje. Decimos entre medio qué está pasando, corto. Está muy limpia la situación. que está acostumbrado a películas porque pega toda la vida. Y a mí, en verdad, me presenté una publicidad en YouTube y creo que el 95% la pongo... Ah, también. Comitir anuncios. El mítico prerrón. No tenéis paciencia hasta los memes. Me río mucho con los memes. Creo que el colegio no río mucho con los memes. Es un nuevo lenguaje. Y me parece chito. Es un nuevo lenguaje. Es un nuevo lenguaje. Yo creo que la salud mental de Chile se la llamo a los memes. Sí. Bueno, y voy, y a veces incluso un meme, un video que dura 17, a veces me los... ¿Cachai? Estamos todos en una... Bueno, también hay que como que enganchar mucho desde esa perspectiva en tu contenido. Y el corto es lo mismo porque hay tanta oferta que si el primer... Si es un corto porque como decía antes si es una película y yo pocas veces no he terminado en una película pero le da ahí, no sé, le da ahí media hora. Claro. Pero un corto ya si a los tres minutos te brata, te brata. Obvio. Oye, lo de los cortos tal como está las posibilidades de que puedan quedar en un festival de renombre o en todas las posibilidades de plataformas que están surgiendo, que si lo tuvieramos que catalogar de algo quizás sería una ambición más artística con respecto a tu contenido. También en verdad que se han abierto varias ventanas comerciales con el tema que estamos hablando. O sea, HBO está comprando corto. HBO Max que nosotros estamos con un tema de corto, tenemos un grupo que ahí nos vamos pasando pelotas pero logramos vender corto a ellos y ahí fue como una gran sorpresa. Ok, fue una súper gestión de un productor pero finalmente responde a hacer pila y boquilla. ¿Y te compran los cortos? Me compran dos cortos en los últimos tres meses en HBO, cortos que hicimos en un día y bajo una lógica... De emergencia. No, tenemos tantas lucas, ok, pensemos en la plata para las lucas. ¿Cómo? Y así lo inventamos y HBO Max porque se están... Pasa que, a ver, todas estas plataformas en el mejor sentido de la palabra crearon un monstruo que es que... Que hay que alimentar. Hay que alimentar un monstruo. Uno se ve una serie, te ve una serie y existe la serie de diez capítulos de una hora como The Crown como ahora hay unas series que duran quince minutitos y son seis capítulos. Son buenísimas. Entonces, a lo que voy yo, ellos mismos deben estar haciéndose sus preguntas y tienen que tener su focus group y esa es la pega de ellos de ver cómo fragmentan contenido y cómo los cuentan. Bien, ese es el problema de ellos. Lo concreto es que somos muchos los que estamos apretando el botón para ver cosas y se acaban. Y se acaban y necesitan hacer más y yo creo que ahí se le dan una ventanita a los cortos. Todo el rato, ¿verdad? Hay una cosa igual, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, es para todo artista, digamos, que además de cuando uno piensa la obra que uno quiere hacer, ¿cierto? Como esta es mi película o esta es mi cuadro o esta es mi obra de teatro o lo que fuera, uno está pensando en lo que uno quiere. Pero para que esa obra llegue a puerto, uno también tiene que pensar en quién la va a ver. Entonces, yo creo que ese es un tema súper importante para instalar día uno de cualquier carrera creativa, que es como considera a tu público. O sea, además que te interese tu público. Te he considerado porque de repente, a mí me pasa, probablemente a todo no ha pasado, yo veo hartas cosas, o sea, me gusta, ¿cierto? En diferentes formatos y en vivo y en digital y todo. Y de repente uno ve directorio, directoras, que es como, ya, o sea, como, estoy acá, considerame, soy tu público, ayúdame a terminar de ver tu película. Entonces, hay algo también que yo creo que tiene que ver con la humildad del artista. Claro, el ego, el ego, el otro. Tiene que estar el ego. Si alguien que no tiene ego difícilmente va a tirar algo arriba del escenario. Pero también hay que considerar el público. Un poco lo que conversamos antes del streaming es que el miedo a hacer una película comercial o el terror del humor, que son géneros que son más difíciles, ¿no? En general, uno como que se encapsulara más en la obra artista, que a mí me encanta, pero no a todo el mundo le gusta, ¿por qué? Entonces, como, también poner una mirada sobre eso para los jóvenes que están empezando, o sea, como, considera tu público, ¿a dónde quieres llegar? ¿A quién le quieres contar esta historia? ¿Por qué a alguien le va a gustar escuchar tu historia? O sea, yo creo que es un gran tema, temazo, la Roser, trabajamos juntas con la Roser también un rato, ¿cuántas veces hablamos de las audiencias? Claro. O sea, ya es como han salido titulares en los diarios, de esto podemos hablar horas, pero como el gran tema de la desconexión del cine chileno con el público, y yo creo que también es un poco un vicio de la industria. Que ha ido cambiando igual que siento. Sí, pero también creo que hay un vicio de la industria ahí porque nos hemos acostumbrado a nivel de incentivo, digo, como de fondos también, a premiar y financiar mucho la creación y muy poco la distribución y la exhibición. Entonces, obviamente, alguien que hace su película y lo entiendo si está haciendo primera, segunda, o incluso ni siquiera cuando está un realizador consagrado, tú partas pensando en qué quiero contar, en la idea, en el guión, en qué fondo postura, no sé qué, en el productor del director de fotos y si tú veis todos queremos funcionar como los gringos, pero los gringos piensan en la audiencia desde el día uno y si nosotros funcionáramos así acá, pucha, desde el primer día te ponías a grabar y tenías al fotógrafo haciendo cápsulas y empezando a difundir la película, pero acá siempre la distribución queda para la cola y postulada al Corfo que te va... Cuando ya te hayas desgastado el proceso de producción. postulada al fondo y la distribución que te da 15 palos y nunca hablaste con el actor de la... me han pasado un montón de películas como que no hablaste con el actor de la etapa de distribución, entonces el pucha, no tengo tiempo de difundir. Entonces también creo que eso es un tema como es claro, es responsabilidad de los realizadores, pero también creo que también de que la industria tiene que plantearse a tener tanto a incentivar, seguir incentivando la producción, pero creo que incentivar a nivel de financiamiento y también de estructura misma, de estrategia, o sea, que la distribución sea igual y la exhibición también más importante que la creación. Pero también en la creación yo creo que el hincapié de por qué monopolizar siempre los contenidos que son los que deberían financiar los fondos. Uno tiene que ser categórico para decirla porque obviamente es una generalidad, pero yo nunca veo películas, no sé, de una comedia premiada, un guión de una comedia premiada y quien decidió en algún minuto que en algún minuto lapidariamente dijo, sabéis que no, es que las comedias son cosas innecesarias, tengo que satanizar el nombre porque no es así, nadie no lo piensa así, pero uno no ve comedias premiadas. Pero eso es un tema internacional, o sea, las comedias en Chile que son las que han llevado millones, las pocas que han llevado cientos de millones de personas, tampoco las veis brillando en festivales internacionales. Sin duda, pero te creí la más linda, pero eres la más puta, a mí me pasó que cuando el Che Sandoval hizo esa película, yo fui al cine y también aplaudí mucho porque dije, aquí apareció el sentido del humor, aparecieron los directores con sentido del humor. ¿Cuántas personas metimos al cine? ¿Cuántas personas metimos al cine? 10.000 metidos a la media, en el Alameda solamente 7.000. Yo creo que el Che es uno de los pocos quizás que está como que mezcla esa cosa de humor con festival, ¿cachai? Como que son, siempre se separan. Sí, pero ¿qué pasa ahora que existe la figura del festival pero también la figura de la plataforma? Entonces yo creo que se empieza ahí el espectro, Pero eso es bueno igual, de todos modos, es lo mejor que nos puede pasar. Porque imagínate, nosotros estamos acá hablando quizás más desde la creación y la industria creativa pero también hay todo un espectro y de centenares de trabajadores del mundo técnico que la pega o la tiene en la publicidad o la tiene cuando aparece esporádicamente una ficción. Mientras más pega a ella, mejor para todos. Y también bueno, lo que está pasando también que lo hemos hablado mucho en la academia con Giancarlo, el presidente de la academia es que él también es productor es que estas plataformas ya no son solo exhibición sino que son verdaderos estudios y eso es un temazo. Son coproductores o productores. Netflix está produciendo su HBO, tiene su propio contenido, Amazon tiene su propio contenido entonces ya no solo está ahí compitiendo con los creadores son MGM de antaño ahora Netflix, o sea las plataformas también están produciendo un montón de contenido entonces estamos viendo una época de cambio grandote en todo lo que es la producción. Hay un dato también como va a pasar que en Chile hay un festival de cine el festival de cine del EBU que priori o sea que su foco son los cortometrajes y además hay una sección que es para cortometrajes no sé de jóvenes o algo así no sé si de jóvenes se llama pero o primeras obras es súper interesante y el festival de cine del EBU lleva años creo que 20.2 poniéndole 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 el corto y o sea en Chile también hay espacio de exhibición modo festival para probar obra entonces también hay para que la gente revise el festival de cine del EBU además que hay algo que tiene el corto también con la posibilidad de la sed ¿no? que una película te puede tomar demasiado tiempo por A, B, C motivo ya se demoran es así es así nomás pero el corto da la posibilidad del hacer y yo creo que no nos tenemos que olvidar que esto es un oficio y como cualquier oficio uno va mejorando en el que hacer y mejorando implica desde no sé lo que sea que significa hacer mejor tu película pero también las relaciones en el entender en la supicacia en las relaciones humanas está bueno hacer corto una vez un amigo director me dijo cuando yo termino de hacer una película al tiro pienso en la siguiente porque es como necesito ponerme al tiro otra meta porque claro efectivamente y cualquier proyecto audiovisual que tiene una historia a veces muy compleja como en Chequen se te ocurrió hasta que lo llevaste al cine o a algún festival pueden pasar muchos años efectivamente entonces yo creo que ahí como la división de los roles de los equipos es súper importante aunque tú tengas un equipo chiquitito de un cortometraje puede ser 3 o 4 personas o una peli de 50 tenés que tener muy claro que hay un rol que es del director o la directora y hay otro que es el productor o la productora y esos tienen que seguir avanzando en paralelo porque si no la maquinita no anda si el productor está así esperando o la directora está así esperando no así el ejercicio no así los abdominales y de ahí sigue también el distribuidor que también es importantísimo después cuando ya tenés todas las y ahí lograr la plataforma de exhibición pero el distribuidor es fundamental y valorizar la distribución lo que decías tú porque si no te quedas ahí con un corto para verlo en tu casa y eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo que que no hay un no hay no se sabe porque se termina la obra y ya dónde a dónde lo llevo ya a un festival por aquí porque ese de ese festival o sea hay un distribuidor ese distribuidor tiene la pega de instalar esa obra en distintas partes para que la vean para que la premien y para que después además se distribuya y se vea que es lo entonces yo creo que hay que también hay políticas no sé si son políticas de Estado pero hay políticas de yo creo que hay que capacitar también a los cabros también a como cachar que existen modalidades que en realidad el distribuidor es el que va a saber a dónde puede llevar esta obra terminada pero fundamentalmente hay que buscar dónde las vean si la lo que pasa mucho con pasaba porque creo que ahora se ha fortalecido la el poder mostrar el que hayan más espacio pasaba que no se veían películas muy buenas que terminaban viéndolas en el link de la casa y eso es increíble perdón dale no hágale esto que que también lo que dicen ustedes es increíble que pasa no solo a nivel chuta tengo un corto que hago pasa a nivel de largometrajes también o sea es muy jeve a mí me acuerdo estoy haciendo recuerdos y me doy cuenta lo vieja que estoy pero el espíritu es joven me acuerdo que yo entré a trabajar a la productora Forastero el año 2007 que es la la productora de La Nana de Juego de Domingo y de varias películas más y que fue imagínense Astian Silva segunda película Astian Silva ya tenía una peliculante hizo La Nana porque básicamente los papás estaban veraneando fuera tenía la casa y tenía esta historia y con mi ex jefe le pido las lucas porque él trabaja en el mundo financiero pa tenemos 100 palos grabemos listo pa postulemos a qué la postulamos chucha postulemos las sandas ya quedaron sandas grabaron sandas y qué hacemos ahora es que era muy buena la Nana es muy buena y me acuerdo que me junté es que a cine es bueno es un seco pero que tiene humor tiene humor sí tiene humor tenemos que tenerle miedo al humor total o sea a los que se les vea hacer humor bacán tampoco hay que forzar bueno voy a nombrar a la cata sabedera que también es fabulosa esa película es increíble fue el me acuerdo que llegó y yo me junté con mi entrevista de pega en la formalidad del cine como en el ligudia y me dice tenemos esta película ganamos sandas no sé qué chucha hacer y fue como bueno y ahí fue como ya qué hacemos y la película con la Alexandra y no sé qué y como meterme pero es que hay una película que había ganado sandas no sé sabía cómo no sabía cómo moverla el tema de la instrucción o sea llega hasta la largometraje es un temazo pero eso creo que es algo como pensarlo en día uno y a nivel de cortometraje me acuerdo también como en la escuela como el de bajo que fue como el primer corto que dije yo así voy a ser productora después de la frustración de que era pésima directora filmaba como unos cortos como de las patas ¿hay cachado? como que este me acuerdo de que el profesor mi profesor decía como dejen de filmarse los pies a nadie le importa bueno y como que ahí hice un corto que era la domingo y fue como chuta ya lo que hacemos postulémoslo bueno festivales corto chile google sunfish ya y ganó sunfish no sé qué pero es súper a pulso o sea la primera pega de un corto es en verdad google cortos festivales y empezar ya a cachar como de un poco lo bueno es que ya hay más plataformas perdón que lo interrumpa que yo creo que es súper importante también para todos los chiquillos que lo están viendo no pero en serio es que también no hay que echarse toda la pega al hombro yo creo que hay muchos directores sobre todo cuando estaban empezando sus primeros trabajos que no sé como el discurso de la autogestión el compañerismo y todo es súper potente pero se terminan cargando con la dirección con el guión con la producción con la postproducción y después con la distribución y al final no te quedan energías para eso o sea aquí quiero llegar con eso que aquí se hablaron de las diferentes áreas del cine cabros al menekipo al menekipo y nos anden cargando todo porque también eso pasa mucho es total oye ahora consejos para los que nos están escuchando entonces ya independiente de las ganas y de realizarlo si yo quiero distribuir ¿cuál sería un buen consejo hoy en día? ¿un corto? sí por ejemplo un corto yo creo que tienes que saber cuál es tu eventual público o sea tienes que ubicarte en el nicho de tu audiencia porque si tú sabes en el fondo que tu por ejemplo que tu corto es más bien de género que puede ser de terror ponte tú algo más así a veces más complejo cuando son películas de nicho tú ya te ubicás como en una ruta si es un contenido más familiar infantil te ubicás en otra si es más arte te ubicás en otra o sea como saber más o menos a qué le puede hacer sentido a la historia yo creo que ahí parte como tu estrategia de distribución y también deben haber seguramente aspiraciones del mismo director que me gustaría estar en tal parte pero eso lo puede canalizar el encargado de la distribución o el que se está especializando en la distribución ¿a dónde? lo que dice la Isidora te facilita el poder cuando identificas el nicho más claramente porque eso te facilita a dónde vaya a postular no podés postular a todos los festivales del mundo pero creo que hay un trabajo que tiene que ser de equipo así cuando ya está esta obra terminada y también saber enterarse estaba la CORCH antes que era la asociación de cortometrajistas de Chile que de repente como desapareció y ahora parece que se está reactivando de nuevo entonces son son implicancias importantes las que cumple la CORCH en algún minuto y para la gente joven si se acerca con su material porque eso va a estar seguramente dentro de un catálogo que también va a participar a partir de esa institución instancia porque no la veo como institución de la instancia que puede mover la CORCH y que saben ya a dónde también a dónde podrían postular yo creo que cuando es tu primer corto en realidad no se sabe mucho pero vaya aprendiendo de la mano con la experiencia que te va a dar y algunos son claro gente que ha estudiado cine pero hay otros que no y que también tienen toda la posibilidad de participar en la instancia como este festival pero te tenés que enterar que existe tenés que estar buscando y una cantidad de corto bueno encuentro complejo dar como un consejo ahora porque yo vengo de la escuela cuando hacíamos corto después ya de salida era súper institucionalizado el camino entonces tú si hay un corto y postulabas ya a los festivales de Chile fui a la Legua Sanfica Valdivia el de Caverna de Navides que se llevó el de Antofagasta pero ahora yo me pregunto no sé si diría como sigan ese camino obvio que un festival es como una vitrina súper importante y una primera vitrina pero también de repente pienso y ahí yo ya me pierdo y no sé si podría como dar un consejo pero de repente subís tu corto a Youtube lo promocionáis como bestia por redes sociales por Instagram lo vieron no sé cuántas miles de personas y después para tu segundo corto tenés ese antecedente y ya postulabas en fondo y lo demás entonces yo como que ya nos yo cacho el camino como vintage pero quizás ahora así tu corto lo subís a Youtube a Instagram lo promocionáis y de repente tú tenés no sé con 500 mil visualizaciones o más conseguís una marca entonces creo que ahora está súper que tu corto sea una estrategia para una carrera más a largo plazo yo creo que también tiene que haber una mirada en el tiempo es súper abierto también es que no es tu primer ni último perdón yo me gustaría volver a pensar en lo presencial después más adelante y volver a pensar también en el rol que pueden cumplir las multisalas también como plataforma de poder exhibir un corto antes de que por supuesto tiene que ser un corto corto como Pixar claro pero pero es una es una súper buena vitrina las salas más independientes siempre hemos tratado de tener una cercanía con los cortos pero también ahí vienen esas políticas de estado de pantalla de protección un poco a la obra audiovisual y hay que buscarle espacio a los cortometrajes en la televisión también es un súper buen elemento el corto porque también se debiera para estar no existe ¿qué le sería que antes de las noticias o después de los horarios que no hay nada en la tele si la tele también mucho rato está inactiva en los canales nacionales? la tele yo ya como que ni la cuento muchas personas ni papel pero hay gente que ve tele oye hay gente que ve tele de repente de hecho el corto de Isat era el extraordinario corto de Isat era el tremendo bloque sí corto de Isat verdad y tenía una curatoría era súper 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 sí pero las plataformas yo creo que tienen esta cosa y un poco lo que lo que decís tú José y las plataformas y en realidad como internet así el universo infinito llamado internet que es como todo puede pasar por ahí todo pasa hay como carreteras que se están construyendo y de ahí hay un camino de innovación respecto a la distribución y como a esa estrategia que tú puedes hacer con tus cortos para que no sea el último para que sea el primero pero no el último entonces como ocupar también tu corto para otra cosa o para seguir avanzando o para mejorar tu mano para hacerte conocido lo que decís tú de repente liberarlo hacer una campaña así por Instagram este fin de semana tenemos unos cortos alemanes en el Centro Arte de la Mea TV que tienen horarios muy particulares que exigieron desde Alemania pero hay cortos ¿cachai? o sea se puede ver el cortometraje que eso está es bien atractivo el sentir que podéis de repente bueno en Onda Media no me he metido pero supongo que también están los cortos ¿no? ¿no? ¿es solo largo? no lo sé hay cortos hay cortos creo esto parece que no esto es largo pero estoy seguro que tiene súper detallado el catálogo que tienen de contenido es bueno bueno hay que revisar Onda Media sí pues Onda Media creo que tiene cortos no estoy 100% debería tener si tiene cortos ¿de una misión que debería tener? creo estar seguro que sí es que no sé pero no sé me entre a la duda porque como el sistema que tiene Onda Media como de pago de derechos es muy palarco entonces no sé si no sé bueno pero hay tarea vamos a levantar esa solicitud prospectar Onda Media la cosa es que el corto pareciera ser que llegó para quedarse sí yo creo que estaba siempre el corto pero ahora se facilitó y como decía antes se democratizó también la posibilidad de generar obras por la tecnología ¿cuántos amigos nosotros con la lata la lata guardada en la bodega de ese corto y después se convirtió ya en un disco durito y buenos cortos y que ok lo exhibimos lo vimos en algún lugar y después ¿dónde? pero ahora hay más lugares donde pueden quedar bueno no sé si vieron en Netflix que hicieron una película hace como 5 meses creo que se llamaba Hecho en Casa que es una es un largo de 17 cortos o sea son puros cortos distintos directores y directoras que invitaron para hacer en el contexto de la pandemia qué bueno el de Pablo que tenía también sabía hacer humor el hombre ¿viste? no es que no sé ahí está bueno para verlo de contar historias que a mí me fascina sorprendido desde mi creación no estoy tranquilizando con nada pero el corto bueno ahí hay puro humor yo me reí pero así está muy bien la simpleza que también tienen los cortos de como comentando lo que decíamos al principio que es como un muy buen corto te puede contar una historia muy simple 7 minutos y listo y los que duran un minuto y medio son fabulosos yo lo encuentro increíble yo porque tú tengo una debilidad por los cortos de animación los amo encuentro que un corto de animación es una joya una obra así de artesanía qué gana que alguien los recopile porque uno empieza a hacer esto en este mismo ejercicio tú y yo Josefina hace un rato como pensando para atrás y como escuelita teatro y que me mostró una vez el de Cristian Jiménez el de los Berlines era fabuloso no lo vi no lo vi muy vicioso el de Cristian Jiménez sensible muy sensible lluvia que algo como se llama lluvia de los caracoles lluvia de los caracoles muy bueno un corto corto y nada mucha poesía con un discurso súper de él de lo que hace él era lindo ese corto pero lindo ese corto y concentrado había uno de Sebastián Bram también muy buenísimo se llamaba las bicicletas uy estoy retrocediendo Valdivia año 2007 sí uno de Sebastián Bram también que se llama la bicicleta como ese mismo año hoy me diste una idea de programación de corto ya está bueno de así las madrinas de chilenos ahí que es muy entretenido grupo guarda saco grupo bastante es ciencia ese es otro dato es ciencia hagámoslo al tiro hagámoslo ya hagámoslo a la sábado ahora no esperar mucho rato también hay una cuestión que yo le cuento desde la lógica al teatro al final fue la experiencia universitaria que a mí me tocó pero el Alfredo Castro hay que decir harto el tema cuando uno tenía que hacer un ejercicio o cuando ya era tu examen etc uno se obsesiona mucho con esta idea ilustrativa de la obra maestra como esta es mi obra maestra y francamente pero francamente la obra maestra yo creo que realmente no hay que pensar que uno está haciendo una obra maestra eso lo van a definir otras personas y tampoco te tiene que importar pero bueno es hacer yo era el ejercicio el corto de esa posibilidad yo era en la película uno hace un guion técnico o directores que quizás improvisan más bueno cada uno con su cuento pero el corto por sobre todas las cosas los géneros y las intenciones es un ejercicio concreto de un quehacer cinematográfico que yo creo que es tremendamente es concreto sí para los realizadores incluso hay hay de cortos o salen muchas veces películas sí o sea yo estoy pensando en la película lo que bueno amigo de Omar Zúñiga lo fuerte partió en un corto sí era un corto que ganó el Teddy Bear que es de la sección LGBT de Berlín y ganó como mejor corto y después de muchos años hizo lo fuerte bueno que ahora es una película entonces también puede ser como tu ensayo para tu próxima obra si puede perfectamente un corto transformarse en la película lo que sí no ha usado un corto con la excusa era un largo porque eso me ha tocado hasta evaluar como esto está pasado largo como un 3 un 3 y en general les cuesta sintetizar porque en realidad querés contar mucho más entonces al final le cuesta a ese corto contar la historia cuando estáis pensando en el largo además que el tiempo se ha vuelto un bien tan escaso o sea vemos películas y uno mismo que trabaja en esto uno ve películas con el celular en la mano no sé el presente ya está en demasiada parte entonces yo creo que tenés que agarrar con más fuerza más fuerza y como como conquistamos el minuto y medio en verdad como conquistamos un actor porque quizás también es una pura jornada claro yo creo que el tema del tiempo como viene escaso hay quienes igual es una discusión filosófica no me interesa pero ahora no los cortos hay cortos experimentales también entonces también depende también hay una cosa de autoría sin duda que también no es un modelo así como lo que hacen los gringos que tienen un plot y que la cuestión sube y baja exacto en cierto momento para que el público quede atrapado no también hay una parte que me parece que es importante de eso de la autoría pero el público también hay que se confiere que no tenga hay una obra que te la vaya a ver tú es que no no es excluyente yo creo que en el fondo mientras ese artista sea súper porque al final tiene que ver con ser consecuente con tu intención entonces si yo estoy en esta búsqueda ahora y estoy contando esta historia y tengo súper claro lo que puede ser un público que es un público muy de nicho tenés claro lo que estáis contando y frente a esa verdad está bien yo creo que los temas surgen cuando de repente se cuenta otro cuento o se cuenta un auto cuento yo creo que otra cosa chora o no cuentan a los actores un agrupimiento que le llaman es que todos somos enrubiores sí bueno el arte el arte y seducir no te creo el arte y seducir tiene un valor pero altísimo yo me acuerdo que yo tuve clases con el Willy Sembler de dirección de actores que fue como me gusta harto siendo que yo traté de ser directora un semestre después me olata entonces ya todos los ramos más artísticos pero se entretenía y me acuerdo que Willy Sembler que es genial de profesor duró un semestre en mi universidad después se fue nos dijo ya yo a ustedes los voy a tirar a los leones nosotros segundo año conté tú los voy a tirar a los leones y los voy a tirar con o sea el no colega como al ejercicio más latero los quiero hacer rabiar estudiantes de segundo año de teatro cagaron tienen que dirigirlos y hacer un conto así que bueno les voy a dar los nombres puta son la gente más engrupida o sea nos dijo cagaron lo van a ser pésimos y todos así como nada nos ríamos mucho como ese humor del Willy Sembler riéndose como del endupimiento del segundo año de teatro y efectivamente me tocó una niña que era como súper intensa y como que amiga te amo hablaba con la amiga y dice chucha ¿qué le pasa a la amiga? y después le pregunté y me dijo como no como que terminó con el polo como no sé una anécdota como que me acordé a partir de los actores lo que quería comentar así como de cosas que uno valora o por lo menos que yo valoro mucho cuando veo una obra corto, media, larga lo que fuera cuando hay riesgo yo creo también o sea no tener miedo en contar la historia y en arriesgar que tiene que ver con la autoría o sea si tú quieres irte al chancho con algo o no no puede ser o sea atrévete a hacerlo porque yo creo que no hay nada más interesante de cuando uno ve una obra audiovisual es como decir igual se la jugó o sea el valor de jugarse por o por un una idea o una manera de contar una historia o un formato hay un valor ahí también entonces yo creo que en estos proyectos que son más realizables como un corto hay mucho más cancha de repente para arriesgar porque además estás involucrando eventualmente menos recursos menos personas menos de todo por lo tanto si te equivocás es que te permite ser más creativa el corto por ser corto y si la chita ahí puede ser un corto joyita entonces yo creo que ahí también apostar o sea como lograr el desequilibrio entre el riesgo y la consideración humana por la persona que va a ver tu película mira y otra cosa muy importante es soltar también que pasa muchas veces lo que no vas a hacer lo que no vas a hacer como dejar ir también como lo que decía la gente al principio uno tiene que hacerlo después no hay siete películas en una soltarla y de repente hay festivales que te dicen hoy nosotros aceptamos un máximo de diez minutos y que hoy la voy a tener que ir tarde no pero nos va a contar lo mismo y no sé qué y que después ahora el color ya no me gusta y al final obvio si termináis como atesorando durante dos años la cuestión puto unos dos años cambia también te empiezas te aburrís de comer algo te gusta otro color de ropa estás con otro estado de ánimo o sea obviamente que no vaya a ver igual el trabajo que hiciste así que también eso es otra cosa muy importante chicos tienen que aprender hay que hay que soltar también como cuando lo así sentís que está y que mucha gente lo vea o sea cuando me pasa con mis amigos cuando están editando sus películas me llaman a mí a verla y les digo como puta me encantó esto me cargó esto y me dicen que estoy tan 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 metido es la cuestión que en verdad es su vida la película la grabaron la editaron están al frente un computador viendo escena por escena hace dos meses que en verdad es como no tenís como desde afuera y invitan a ver no solo a gente que está metida en el cine a sus papás a todo el mundo como que es súper importante que la película vea un montón de gente y que te opinen y que la vean cuando tú todavía tienes opción de modificarla porque claro hola te voy a invitar a mi preestreno no no voy a otro rol otro rol fundamental que es el montaje a mi me impresionan los montajistas los fundamentales que son para las películas y en un corto que tenés una cosa que reducirla me imagino que tienen un rol mucho más poderoso también que tienen que lograr un objetivo de la mano por supuesto de la dirección pero cada uno cumple un rol fundamental me imagino no sé que el montaje debe ser importante para que te quede redondita la obra después de todas estas conversaciones que lo ha visto gente desde fuera y le dice mira sácate esta parte pero como la montaje claro debe ser la reescritura de la película me acuerdo que Lelio hacía eso de la Sagrada Familia que la grabó en una semana y la editó como 8 meses y subió como 20 hizo como 7 películas distintas bueno la maite para qué decir la maite con el topo o sea sus películas en general graba la 11 la grabó 5 años y se lo murieron dos viejas entre medio claro y después edita y la cuestión tiene no sé 120 horas de material y después sentarte a montar es una guasi pero a no ser que sea una película que tiene que llamar estructurita que también es una opción que la tenís súper clara y creo que está bien pero si no el montaje es un mundo y también es peludo por lo que me han dicho también mis amigos montajistas donde cortar porque pude estar eternamente montando claro cuando decís cuando decís como que está oye hablando un poco de la maite como es el tema bueno que he visto ha salido harto el tema de que ahora están ya como en la carrera por los Oscar con el documental ¿cómo fue eso un poco? yo creo que está buena esa historia también como para que los cadros sepan bueno este año por primer año está funcionando definitivamente la Academia de Cine de Chile que se creó el 2018 y así como una transición junto con el Ministerio de la Cultura de pasar como la potestad de elegir las películas que vayan a los Oscar Goya y Ariel de México a que antes lo elegían los consejeros del Ministerio del Consejo de la Art de la Industria Indivisual más específicamente con algunos convocados específicos de profesionales de la industria y Chile no tenía Academia teníamos dos Oscars y no teníamos Academia perdona que te interrumpa y Academia existe en todos los países en muchos nosotros somos parte de FIACINE que es la Federación Iberoamericana de Academia de Cine y está Paraguay está Colombia está Perú hay muchos países o sea era bastante insólito que nosotros no tuviéramos entonces se creó la Academia y hoy día este año hoy día este año empezó a funcionar como definitivamente entonces de ahí todo el tema de cómo elegir la película chilena que fuera porque cada país para explicar el tema de atrás para estos premios no pueden ir cuatro películas del mismo país sino que tienen que ir una película por país y cada país ve cómo la eligen entonces este año fueron los mismos académicos que la Academia tiene como ¿cuántos socios tiene eso? 235 hasta ahora partimos el año con 150 y vamos a 235 más equipo y es perdón ¿qué hay que hacer para hacer de la Academia? hay que hacer los requerimientos básicos son como haber sido jefe de departamento vale decir o del departamento de dirección de producción de arte de maquillaje de vestuario en al menos dos largometrajes perfecto es el básico que también hay un espacio para distribuidores exhibidores que ahí es como un caso uno a uno ¿cachai? y ahí la idea es que la Academia sea súper transversal un voto de un director vale lo mismo que el de un distribuidor o maquillador etcétera entonces son los mismos profesionales de la industria los que están eligiendo las películas que van a estos premios internacionales y eso ha sido bien ha sido súper entretenido y desafiante también porque nos han hablado mucho también del tema de la brecha de género y de como de arriesgarse como tú hablas y del riesgo también de películas lo llevo un poco más a la industria de elegir otros formatos por ejemplo es primera vez que un documental va por el Oscar en Chile ¿cachai? y una película dirigida también por una mujer creo que es la segunda creo que Play fue la creo que no había otra película sí creo que no había otra película dirigida por mujer entonces es muy bacán que no sé si tendría que ver o no quizás no tuviera sido igual pero entretenido ver como como cierta brecha desde que tomó la posta digamos los académicos se van como corriendo ciertas cosas que antes no sucedían que una película que no fuera de ficción fuera el Oscar era muy extraño ¿cachai? entonces lo que decimos es eso básicamente como inventar desde la plataforma de que ya cómo van a ver la gente en las películas cómo van a votar entonces de esas cosas técnicas los plazos y fue también un doble desafío porque este año obviamente las reglas del juego cambiaron para todos o sea por primera vez en la historia y el Oscar fue reticente hasta el último minuto los Oscars aceptaron películas que fueran estrenadas en streaming y no en salas ¿cachai? entonces ahí claro pero te ponen en las bases como una plataforma streaming reputada ¿qué es reputada? y que es reputada onda punto ticket que partió tengo mi otro dinero ¿es reputada? entonces como dear Sarah punto ¿cachai? punto ticket entonces ha sido bacán porque también exigía algo que el ministerio obviamente con la cantidad de pegas que tiene y cosas no se podía hacer cargo tan como del día a día de preguntarle a la mina del Oscar de la Yale que tenemos locos a todos yo creo como cada cosa porque las reglas cambiaron en jefe entonces claro ¿se aceptó finalmente que fuera una plataforma streaming reputada? para los tres para los tres para los tres premios los Oscars fue el que más costó porque los Oscars pero pero si ¿se abrió la competencia también? sí entonces todos los Oscars dicen ya pero cuando se abran los cines en Chile la película tiene que estrenarse y como chuta se abrió una sala me acuerdo de Aysén pero como ¿cómo van a tirar la película ahí después no ha podido entonces todas esas cosillas que han sido como un aprendizaje súper entretenido en verdad y todo todo ha estado como toda la gente de los premios súper buena onda también por por el lado de los postulantes como como no se puede oye quiero contarles esto a los votantes puede ser entonces ha sido un camino bien denoviciado nos hemos condoreado también pero es que se debe tomar riesgo entonces bueno y la Maite fue elegida para el Goya y para los Oscars entonces ahí estamos coordinando ¿para los Ariel? para los Ariel los Ariel se empiezan a votar la próxima semana así que ahí no sabemos y tenemos más películas eso ha sido entretenido porque entraron películas nuevas que se estrenaron en el último mes que entran entonces entra Matar a Pinochet y Algunas Bestias entonces dos películas que se estrenaron en el último mes que no entraron ni para los Goya ni para el Oscar ahora van así que nos quedan los Ariel y cerramos la etapa de premios y ahora viene la etapa de campaña que es una locura como de oye ¿cuáles son las que me quedo dando vueltas las plataformas reputadas? Netflix Amazon claro pero ponte tú pero ha sido súper flexible sí también central de la media TV le preguntan han sido súper flexible Dear Sarah y sin haber así como ya y que es punto ticket nosotros no es una plataforma al final nos aceptaron punto ticket porque pasó con Toledo para el Oscar que se estrenó un punto ticket así que fue al final ha sido todo súper flexible así que reputable everything was reputable para los para los nos ríamos desde reputable ¿qué crees que es reputable? qué bueno saber que somos reputables bueno los críticos ahora están no sé cuando veis las críticas en los diarios están hablando ya de estrenos de Netflix así como hacen las críticas sí a mí me dio mucho placer ver Harley Quinn la otra vez salía en weekend o sea parecía muy destacada Harley Quinn había dos películas que eran Netflix Netflix y acá salía central de la media TV y que era de salas de cine es muy bueno es que secos son ellos pero yo creo que yo creo que el director favorito te juro es muy bueno si además el tesoro de los caracoles no la lluvia yo tengo uno que me encanta se llama El vuelo de Juana y es de la Verónica Cuence es un corto que dura como un minuto y medio El vuelo de Juana El vuelo de Juana y es una obra de este para que lo vean en la plataforma de Verónica Cuence pero Cuence creo que sale es re antiguo y es una niñita que va a comprar el pan creo que es un buen tip yo ahora me acordé es que de verdad se me olvidan que dramática esta pregunta pero del festival de cortos que exhibieron ustedes Roser hubo uno que a mi me me atrapó yo tengo una hija de 8 años entonces siempre también me gusta mucho ver cortos de animación porque los veo con ella siento que es como un espacio también como de introducción al cine y vemos muchos cortometrajes de animación veo N así y me acordé ahora de uno que me gustó mucho que creo que duran dos o tres minutos y era también sin personajes humanos y es una creo que se llamaba Beautiful y es de una cámara que empieza a sumergirse en el océano y tú ves como los peces hermosos unas flores submarinas y de repente como que se empieza a acercar se empieza a acercar y te das cuenta que está todo hecho de chatarra y basura plástica un vino hermoso o sea eso era mucho efecto especial pero tenía hasta como textura de realidad era animación y lo encontré o sea dijo todo dijo todo todo el mensaje era muy potente y tenía un corto súper cortito y así hay hartos que veo como japoneses también que me gustan entonces ya la bola perfecto oye perdón pero además me parece súper destacable lo que estáis diciendo de la iniciación con el público chico claro como te iniciarías para ver una película y un corto es bueno para un niño y no espejarte porque ¿sabes cómo le digo esto? en el fondo también entender que un niño viendo algo entonces ¿cómo lo empecé a conquistar para que le guste algo que tú crees y sabes que es bueno en vez de aburrir los tiros con algo que tú crees que es lo que tiene que ver hay que ser muy y hay un corto que me acabo de acordar que vi con mi hija y que lo he visto no sé tres, cuatro veces cada vez que lo veo yo termino llorando pero termino llorando en realidad de la mitad del corto para adelante estoy llorando duró seis minutos se llama Cuerdas y el otro día a mi hija se lo mandaron como tarea del colegio yo se lo vengo mostrando hace un año y es la historia de la inclusión un cortometraje precioso precioso para niños claro el mensaje muy bien animado y cuando lo vi en el colegio en estas plataformas que ahora te mandan todo por Google que se yo como tarea de castellano no, mi música vean este corto y nosotros ya lo habíamos visto pero lo que me dio gusto era que lo estaban utilizando también como mecanismo de educación perfecto el audiovisual es demasiado bueno para trabajarlo con yo estoy demasiado confundida y dándome cuenta que he visto pocos cortos internacionales como que no me puedo acordar así como de alguno en especial pero aquí ya es una cosa como más de corazón y porque también trabajé en ese corto quizás muy personalizado pero a mí la ducha de la Pepa San Martín me fascina ¿la? la ducha de la Pepa San Martín que se está despidiendo y a mí me dejó así como con el corazón roto y el hombre de la Pepa también está súper bueno ¿o no? me fascina sí, es súper como una de romántica entonces esa historia es muy heavy saber que esta pareja se va a separar y están en la ducha y no hablan mucho a mí ese corto me fascinó es muy lindo filmado yo creo estaba pensando y como que me acordé de ese corto que me dejó así como muy emo mucho rato muy bonito de la Pepa lo voy a google vamos a googlearlo bueno creo que estamos en el minuto primero que quiero darles las gracias por haber venido yo me quedo con una impresión increíble de la conversación que tuvimos espero que ustedes también esta es la tercera edición del Festival de VitaFest primer año donde estamos haciendo ya como un festival internacional donde estamos ya como incentivando a todos los chicos que están participando a que comiencen a generar más cosas a darles esta plataforma para que puedan usarla a su favor también y nada primero que todo ya dije el primero que todo segundo que todo es volver a agradecerles bueno aquí a Diego también por haber venido a acompañarnos también por también como partner un poco dentro de toda la producción ¿te gustaría decir algunas palabras antes? me sumo a lo que usted está diciendo jefe que gracias de verdad a estas madrinas del cine chileno por acompañarnos y sobre todo a las personas que nos han estado mirando y que sin duda obviamente nosotros desde la pasión por lo que hacemos empezamos a ampliar por distintos temas pero creo que además de dar esa experiencia hay cosas bastante claves que dijimos con respecto a cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando uno estaba partiendo desde la trinchera que fuera y que no nos tocó pero quizá este es nuestro granito arena a empujar de todas maneras ese es el objetivo y por eso estamos acá también como poder traer un poco todo ese carrete todo lo que hablamos de los aciertos de los errores que hubieron en el camino también de qué habrían hecho en ese minuto y por qué hicieron lo otro al final como toda la experiencia que se pueda transmitir en lo Ali finalmente estamos seguros que aquí junto al equipo VitaFest de que los verdaderos cambios se generan también como un poco a través de la educación desde los inicios ahí es donde realmente se generan cambios y pues el dicho del oro viejo aprende a hablar igual es un poco cierto así que por lo mismo es un poco tomémoslo como una misión también como además de seguir nuestro camino tenemos que irle pavimentar también es nuestro deber pavimentarle el camino a los que vienen atrás así que les dejo con esa reflexión con ese mensaje de no agradecerle ya me aburrí de ser redundante así que gracias a ustedes también por la invitación gracias de nada vamos a hacer todos los cortos oye una cantidad de tareas pero feliz está bueno 74 así que tiene alto hay alto videoclip también hay hay altas bandas buenas hay grabados con celular que los muchachos participaron con un guión y los guiones aprobados fueron los que los filmaron después con el celular así que no hay mucho para revisar estamos cerrados el fin de semana así que cuarentena eso mismo les iba a decir así que es eso gracias a ustedes gracias por estar aquí gracias por la invitación un gusto aquí con las chiquillas con madrina muchas gracias hola les habla el profesor si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy junto a bruce y mutual de seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura ¿vale? y para eso usted tiene un plan ¿cierto profesor? sí claro conéctate seguro con mutual de seguridad con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota dígame profesor ¿puedo verlo acostado en mi cama? mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador mantente derecho con la posición de tu cuello así evitamos dolores lumbares o articulares y si me conecto sentado en mi sofá cómodo y seguro insisto te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos espalda y cadera totalmente rectas profesor si quisiera unirme a este evento pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar ¿puedo? antes que nada termina la misión desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca fluencia de gente ¿y si estoy en una persecución? lo mismo con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone te expones a un accidente ya lo sabes eso tío por eso si el evento te sorprende en el camino detienes el vehículo y disfruta de la jornada profesor si salgo en una misión con Lara ¿me puedo conectar? claro que sí recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla mantener distanciamiento físico las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento evitando así el tránsito de personas ok rayos profesor usted tiene todo bajo control ¿eh? para eso estamos junto a Mutual de Seguridad para prevenir ahora ya conectados con la prevención podemos comenzar 3 2 1 vamos cambio y fuera profesor 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 finde. Y ha sido el frente y como y como el frente eh pudo digamos a través de su de su política interna ¿no? pudo sobrellevar este esta tremenda saya ¿no? así que. y quien les dice esa innucción militar que es interesante. Raul Blanchet. que en paz descalonda. que en paz descansada. que se llaman ejercinos de instrucción qué buena. Y esos ejercicios de instrucción los realizamos en Catapilco con parte del elenco principal y pasamos algunos días trabajando y estudiando y haciendo muchos ejercicios también, preparándolos para lo que significa entrar en el túnel, conocer la historia del frente, las sensibilidades, las motivaciones, para que cada uno de ellos pudiera ir creando mejor su personaje. Y el compañerismo que se tenía que también crear como compañeros, como amigos. ¿Y fue difícil para ustedes, actores, esa inducción militar? ¿Ejercicio? Ejercicio de instrucción. Eso, ese ejercicio. A título personal, a mí lo que me pasó fue que fue novedoso. O sea, yo creo que también esta era una producción de una nueva envergadura a nivel presupuestario y a nivel también de las ambiciones que tenía como película. Pero entonces, lo novedoso era que te estaban llamando como cuando uno ve a los actores de afuera. Uno se sentía como actor del mundo. Hombre, no, estoy yendo a preparar mi personaje, mamá. Te llamo cuando llegue. Estoy en un ejercicio de inducción. Sí, no, me tengo que ir una semana a preparar mi personaje. A lo que voy, es que, claro, ¿a qué se reduce preparar el personaje? A lo que uno haga en la casa, como pega escritorio y dejarte más barba o menos barba. No, acá era aprender efectivamente y con mucha disciplina. La disciplina y efectivamente, no sé, había estas, ¿cómo se podría decir? Estas cosas de cemento. Sí, unos tubos de cemento que simulaban el túnel. Entonces Raúl le enseñaba a reptar dentro del túnel para que sintieran también un poco la claustrofobia. O sea, emulando, digamos, lo que había pasado. Ahora, lo que dice Diego es, yo creo que tiene que ver con el profesionalismo que nos tomamos a hacer este proyecto, digamos. O sea, tenía que ser así. Se nota, quedó plasmado. Se nota, ¿no es cierto? Ellos lo tenían que vivir y nosotros como producción, en mi cargo, David como director, Pepe como director de segunda unidad, teníamos que lograr que los actores sintieran. O sea, yo creo que lo más importante y lo que grafica finalmente el término del proyecto es justamente lo que se logró después. O sea, el resultado del que todavía estemos hablando de pacto de fuga, acá, la mancomunión, es un poco una cierta cofradía, de que todavía nos sigamos juntando en mi casa, pero varios, pero varios. Esa es la tercera unidad, esa es la tercera unidad. Esa es la tercera unidad. Un asado, te fijáis, cada cierto tiempo, varios asados. Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que se logró. Se generó un vínculo y, por supuesto, hoy día somos todos amigos, pero volviendo al punto del profesionalismo, y ahí va a pasarte la pelota, Eusebio, con la pregunta a nosotros los actores, de que era lo novedoso, pero de estar haciendo algo que, claro, que involucraba un proceso de preparación y profesionalismo que, por lo menos, yo no conocía de antes en un trabajo acá. Y también uno llegaba y los actores también tenemos una cosa media como reticente, o exceso de pudor, o que uno siempre quiere... No, exceso de pudor, pero en el sentido de que uno llega a grabar y te quiere ir para la casa. Claro, cuando está ahí con el... Uno llega y uno siempre se quiere ir. Uno quiere estar mucho. Entonces esto era, no sé, llegar, estar durmiendo como todos juntos, y un poco entrando en esta engrupía de, vamos a hacer una inducción de un ejercicio paramilitar, y después te voy a pedir, David, si puedes contar quién es Raúl Blanchet. Yo creo que es importante contárselo a la gente, sobre todo también por su participación en el guión y todo lo que fue la película. Pero era lo novedoso de esto, de estar haciendo... Y que uno empezaba a sentir chuta ya esto, más que una película acá. No estamos haciendo cargo de un discurso, no estamos haciendo cargo de la historia de Chile. De una historia de Chile, o sea... No estamos haciendo cargo de una epopeya humana. O sea, yo con esta película, algo me cayó la teja respecto a que puedo entender que se hicieron las pirámides. Sacar durante dos años 55 toneladas de tierra durante el día y esconderlo en entretecho en la cárcel en dictadura. No sé, es como... Es sobrehumano, ¿no? Y para ti un pedido, cuenta. Tu versión, tu versión de esta experiencia. Es que lo que pasa es que para mí Catapilco fue heavy, porque mi abuela estaba muy enferma. Esto no tiene mucho que ver con lo que hicimos ahí en realidad, pero para mí fue muy potente. Y también sentí el compañerismo y el apoyo del resto del grupo. Porque mi abuela estaba muy enferma. Yo llegué de Mendoza, vivía en Mendoza, vivía en Mendoza. Y llegué justo el día anterior para que nos fuéramos a Catapilco. Llegué a Catapilco, dormimos la primera noche ahí. Y al siguiente día, como a mitad del día, me llaman para contarme que ella había fallecido. Entonces me acuerdo que yo entré a la primera lectura de guión, que hicimos una lectura completa del guión ese día. Y todos me estaban esperando porque no sabían dónde estaba yo. Y resulta que yo había estado hablando por teléfono, me había ido a esconder en el patio por allá. Y después entramos a leer y yo entré, obviamente, hecho mierda. Y ahí fue como, oye, ¿qué te pasó? Yo, no, puta, falleció mi abuela. Y todos como, chucha, ya, te querés ir, ¿cachá? Y yo digo, no, ya, pero le amo. Y ahí leímos el guión por primera vez. Porque después hicieron otras lecturas después. ¿Cierto? Cuando nos juntamos después a leer, ¿cierto? Pero sí, pues leí. Y después de eso, Marcelo me dijo ya, puta, teníamos una van para que te volváis para Santiago. Y todo, y me fui. Pero me acuerdo de Catapilco como un momento muy, muy, muy fuerte para mí. Y ahí, en ese momento, recibir el abrazo de todos ustedes también fue súper. Y de algunas contradicciones también tuyas, ¿no? En ese momento. ¿De qué tipo? De no saber qué hacer, así como Pequeo. Ah, sí. Sí, o sea, obviamente, todo el rollo del frente para mí me parecía una cosa de locos. O sea, como... Y entrar a entenderlo desprejuiciadamente y abrir la mente. Y obviamente... No sé, me gustó sobre todo el tema militar. Y hablar del frente también. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Me gustó mucho la rigurosidad con la que ellos trabajaban y llevaban a cabo cada uno de los operativos. Bueno, esa rigurosidad la tratamos de llevar allá a Catapilco. O sea, ellos cuando llegan, nosotros ya habíamos estado por lo menos un día, dos días. Y ya había gente nuestra de producción preparando todo Catapilco. Entonces ellos llegan y tienen habitaciones asignadas. Horarios. Y horarios. O sea, y los recibe Raúl Blanchet, que fue uno de los líderes de la fuga real. Exacto. Con un pito y todos... Formados. Todos formados en línea. No entendían nada de ello. Pero y así fue. Fueron cuatro días. Quiso decir silbato. Silbato. Y un dato no menor. Benjamín Vicuña se despertaba a la misma hora que nosotros con el silbato. O sea, todos eran iguales. Todos eran iguales. No había jerarquía. No había jerarquía. Misma van. Y en las noches terminábamos canturreando con una buena comida. Y no sabía una... No, pero stand-up de Roberto Faría. También. Ah, pero es que... Qué lujo. Pero y todos tenían nuestros goles. Unos tenían que cocinar. Los que grababan. Los otros que ordenaban. Era como... Ponían la mesa. Estaban organizados igual y como iban a compartir las celdas. Claro. Qué bueno. Entonces tenían que lavar, cocinar, ordenar y trabajar como grupo. Oye, David. Y eso tenía que ver, me imagino, no solo como con la parte así dura de tener la herramienta, no sé, específicas para ser un frentista. Sino que también lo que tú querías añadir era armar estos trabajos de equipo. ¿Qué empezó a pasar ahí? ¿Descubriste cosas como a este quiero tirarlo más para acá? Lo quiero tirar más valiente, pero en realidad más temeroso. No. ¿Pasaron cosas de...? No, eso estaba... Nosotros habíamos preparado carpetas para los personajes que eran muy específicas y tenían toda la historia del personaje. Incluía eneagrama, incluía signo zodiacal. O sea, no sabían su tipo de eneagrama, su signo zodiacal y la descripción general de los genotipos de los personajes que se construyen en un guión. El colérico, el sanguíneo, etc. Entonces, ellos sabían hacia dónde dirigir la construcción del personaje, que en definitiva es algo que hace cada actor o cada actriz. Lo que a mí me importaba lograr era que recibiera la instrucción que hacía Raúl Blanchet, pero también que se lograra el fiato. Porque como es una película coral, que tiene un tridente de protagonistas que están cabezados por Benjamín Biguña, Roberto Fería y Víctor Montero, era importante que ellos empezaran a rozarse. Porque en la cárcel y en el rodaje se iban a rozar todo el rato. Y rozar para bien y rozar para mal. Y era importante en ese sentido que estuvieran juntos. Muchas veces en las películas tú separas a los antagonistas de los protagonistas que no se encuentren. Pero en este caso era necesario que tanto protagonistas, antagonistas entre ellos, porque eran antagónicos entre ellos, y eran protagonistas frente a otros antagonistas mayores como Gendarmería y las fuerzas de represión de la dictadura, se pudieran congeniar y también pelear. Y eso era importante en la generación del fiato. Qué bueno. Y eso después se vio en la pantalla totalmente. Está muy bien manejado eso. Sí, se ve. Le comentaba a David que, bueno, yo tuve la suerte de él hace muy poquito. Yo tengo la película muy fresca. Entonces hay una cosa que le comentaba, que es que, claro, uno sabe el final de la película, que es verdad, ocurren muchas historias, que uno sabe cómo termina. Pero yo siento que la película tiene un valor respecto al relato, que uno igual duda todo el rato, y todo el rato te da susto que los pillen, y todo el rato te da susto que los maten, y todo el rato te... Entonces hay también un desafío ahí respecto como a la tensión del relato, que evidentemente hay montaje ahí, pero me imagino también que para actuar y dirigir esa tensión de haber a Diego también hay un desafío como de contener, de, no sé, cómo manejaron esa tensión en escena, en el mismo rodaje. Yo diría que está como principalmente armado en el montaje. Porque a modo en el guión mismo estaba la historia. Y todos los actores le pusieron todo lo que tenían y funciona. Pero en el montaje finalmente logramos con David como meterle como esa como duda que le puede generar como al espectador. Y fue una intención que no sabíamos si se iba a lograr, pero... La teníamos en el guión, pero teníamos que lograrla en el montaje, porque el montaje reescribe el guión y como lo reescribe, lo reescribe en imágenes y tiene música y tiene de todo. Era importante cómo narrar para lograr que, aunque tú sabes que se escapan, tú creas que no se van a escapar. Entonces ese era un desafío narrativo. Qué bueno. Y que evidentemente funcionó muy bien, aunque el montaje fue un trabajo tremendo que hicimos con Pepe. Nos demoramos 10 meses en montar la película. Y cuando digo 10 meses, yo trabajaba todos los días. 10 meses real. De lunes a lunes. Monté, monté, monté. Y yo de hecho tenía en la pizarra al lado anotado mi apodo de montaje, porque yo tengo apodos de... Cuando dirijo en rodaje, apodo de montaje. ¿Y de montaje? ¿Qué es el apodo de montaje? Relojero suizo. Muy buena. Soy un relojero suizo. Sí, sí. Como una chapa. Ahí, pero una maquinita... Claro. Tiki-taka. No hay nada que un relojero suizo no pueda solucionar. Y lo decía así. Bueno, y trabajaba mucho para lograrlo con el Pepe. Entonces Pepe montaba un tipo de escena, yo montaba otro tipo de escena. Después nos mostrábamos lo que habíamos hecho. Nos comentábamos. Y al final, ya en una otra etapa, nos intercambiábamos los montajes. Entonces él se me metía a mi montaje y yo me metía a su montaje. Entonces empezábamos... Yo afinar... Ya no cambiaba cosas, porque estaban súper conversadas. Pero podía afinar cosas del montaje Pepe y Pepe. Afinaba cosas de mi montaje. ¿Van a aceptar algunas actuaciones? ¿Disminuir otras? ¿Borrarle el celular a Eusebio, por ejemplo? Oye, eso es como la imagen así como de... Game of Thrones tomándose como una Coca-Cola. No, si lo tuvimos que borrar digitalmente... No, era un celular, Pepe. Era... ¿Qué? Una... No, era una... Una iPad. No, güey. Era una de las maderas que nosotros teníamos que escarbar y hacer... ¿Cachai? Eso es... Mira cómo lo están en el río. No, no sé. Era una madera que estábamos haciendo las artesanías para venderlas. Ah. Los presos te hacían eso. No, no te digas como 800 euros. No sé si te acreditan. Eusebio, no sé si te acreditan. No, güey. No cacharon. No cacharon quien era nada de celular. Que la manzanita estaba tallada. Se lo olvidó, se lo olvidó tallada en la manzana. Lo importante de la película también y... Y bueno, esto lo puede decir David, pero es bueno comentarlo que... Todos los actores lograron lo mejor de ellos. O sea... Y eso también se ve. Se ve. Se ve, o sea... Y eso tiene que ver con la dirección de David y con lo que se generó desde un comienzo. Sí. O sea... Incluso uno lo puede ver desde el equipo técnico humano también. O sea, la gente dio todo. Todo, claro. Todo, 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 todo. Sí, el nivel de compromiso fue así mayúsculo, en verdad. Oye... En general de parte todo. Ya, otra pregunta. Dale. Responsabilidad histórica versus... Mira. Libertad creativa. O sea, hasta dónde cada uno en sus roles manejaba esa tensión que es como estamos contando una historia importante para Chile y también estoy contando una historia. Lo que pasa es que no es responsabilidad, rigurosidad. Porque uno puede ser responsable o no, pero la rigurosidad está primero apuntada a lograr la verosimilitud del relato en un contexto histórico que no es ahora, sino que ocurrió hace 30 años. La verosimilitud a través del arte, la dirección de fotografía, el vestuario, primero, las actuaciones, el tipo de conflicto, las formas en que hablaban. Y luego me han preguntado muchas veces qué porcentaje o qué tan fidedigno era el hecho histórico en la película. Yo me atrevo a decir entre un 90 y un 95% porque la construimos con Raúl, basado en experiencias directas, que estaban también relatadas en otros libros, pero Raúl relató toda la historia. Nosotros teníamos más de 15 horas de conversaciones con Raúl de todo el proceso, desde que comienza hasta que termine. Entonces, aquí yo podría contar esta anécdota. Estábamos en el proceso de preproducción, con Raúl trabajando ya, habiendo revisado el guión muchas veces. El elenco estaba casi completo, por supuesto. Y yo llego a mi casa y tengo un mensaje en Facebook de Miguel Montesinos, que es el otro líder de la fuga que estaba preso en México. En ese momento. Y te escribió por Facebook. Me escribió por Facebook. Y me dice, me he enterado que usted quiere hacer una película sobre la fuga. Entonces, me gustaría hablar con usted. Me dice Miguel Montesinos. Y yo digo, ¡Oye, tu madre! Bueno, ya. Ok. Entonces le doy mi teléfono y me llama el otro día. Buenas noches. ¿Desde la cárcel de México? Entonces, yo no le voy a preguntar, oye, ¿cómo te conseguiste un celular? No. O cuánta gente nos está escuchando. O cuánta gente nos está escuchando. O los gendarmes de México te están ayudando a comunicarte con Chile. Claro. Entonces, me llama, perdón, me llama por Facebook. Me llama por Facebook. Porque tú puedes hablar por Facebook. Ah, no, esa no me la hace. Esa no me la hace. Y me dice, me he enterado que usted quiere, después me llama por celular, usted quiere hacer una película sobre la fuga. Y, sí, es verdad, le digo yo. Y bueno, a mí lo que me interesa es que se respete la verdad. Entonces, yo le digo, ¿y cuál es la verdad, Miguel? Claro. ¿Cuál es la verdad? Porque se fugaron 49 personas y cada uno tiene su punto de vista y su propia verdad sobre lo que ocurrió. Pero te quiero decir algo, le dije a mí. Yo trabajo con Raúl Blanchet. Y me dice, ¡Hermano! ¡Hermano! Me dice por el otro lado. Pero qué gusto de saber que estás trabajando con Raúl. Y de ahí, me da su teléfono y yo se lo doy a Raúl. Y Raúl chequeaba cosas que no se acordábamos así. Y llamaba a Miguel Montes y no a la cárcel. En la cárcel de México. Oye, qué genial. Total historia. Qué bollena. Y en otro momento les contaremos cómo él llegó a la cárcel a ella. Que esa es otra película. Esa es otra película. Esa es otra película. Pero, el punto es que, evidentemente, ellos dos que eran líderes de la fuga, chequeaban y contrachequeaban un montón de datos. Entonces, tú dices, la rigurosidad. La rigurosidad está muy apegada apegada a lo que ocurrió realmente. ¿Hay licencias narrativas y artísticas? Sí las hay, por supuesto. No un documental. Y no quiero spoilear la película porque tiene que ver con lo que le pasa al personaje que interpreta Diego. Ah, ok. Esa es una libertad narrativa que incluso yo llamé a Raúl por teléfono y le digo, Pape y le permiso. Raúl, quiero hacer esto. Y me dice, ya hagámoslo. Y fue una autorización frente a algo que no ocurrió así. Perfecto. Pero que, no lo estoy diciendo. Y que está muy bien, una muy buena decisión. Y le pusimos Bing Bong. Bing Bong. Bing Bong. Bing Bong. Usamos el ejemplo de Intensamente la película que, mira, ¿no la he visto? No. Intensamente. Mira, en términos narrativos de guión, no hay nada que emocione más al espectador que el sacrificio humano. Sí. Por lo tanto, tú tienes que construir a un personaje porque lo tienes que querer, porque tú no puedes sacrificar a alguien que no quiere. Entonces tienes que, como sabemos que, lo sabíamos con Pepe, teníamos pegado la estructura del save the cat, toda la estructura narrativa que tiene que cumplir el montaje, teníamos el libro de Robert McKee al lado, que quedábamos cosas. Porque había que ser Mateo. Entonces, evidentemente, sabíamos que el Bing Bong de Intensamente, que es el sacrificio de uno de los personajes, tenía que construirse para eso. Y evidentemente, había que hacer que eso fuera así para que uno valorara o sintiera o emparecizara con él. Por eso nosotros decíamos que tú eras nuestro Bing Bong. Yo era su Bing Bong. Doy la palabra para concluir. Buena. Y muy buena decisión, por cierto. Yo quería agregar algo con respecto a, para cerrar ese tema, que igual siempre nosotros, a pesar de que la película es una historia real, el objetivo de la película igual es entretener. Y eso tampoco nunca lo dejamos de lado. Y ahí está a lo mejor ese 5% que uno dice, démonos la libertad de modificar cosas que van a contar una película más entretenida o va a lograr emocionar más o de otra forma al espectador. Porque también tenés que, a lo mejor, las emociones que podés lograr en la historia real, quizá necesitas más horas, a lo mejor como una serie, para lograrlo. Pero ¿cómo lo lográs en una película de dos horas? Entonces ahí tú tenés que empezar a muñequear y ahí van los cambios. Pero nunca dejamos de saber que esto es una película y es para entretener, para emocionar. Lo que pasa es que tiene una razón de ser lo que dice Pepe, porque uno podría decir que las películas que entretienen están desprestigiadas, son vilipendiadas y son menospreciadas. Y eso, por supuesto, ocurre en nuestro país también. Pero para mí, desde que mi formación como cineasta, yo considero que la capa de la entretención, el first layer, el primer layer, la primera capa, es fundamental porque si yo no te entretengo, no te puedo traspasar ningún mensaje. En cambio, si yo te entretengo, yo te puedo traspasar todos los mensajes que yo quiera porque tú no te das cuenta que lo estoy haciendo. Entonces, Que lo hacen muy bien los gringos. Claro, tú solo dices que estás entretenido, pero no tienes idea de todos los metalinguajes y toda la metacomunicación que está metida en el proceso del montaje, la narrativa, los diálogos y la metacomunicación de lo que estamos construyendo. ¿Te sentiste tú libre para tomarte ciertas licencias en tu actuación, cosas que quizás no estaban en la carpeta pero que tú dijiste, bueno, yo me las juego por acá o fuiste así como bien riguroso con la carpeta que te dio aquí el director. Yo estudié la carpeta, fui riguroso con ese material, pero como cualquier proceso actoral uno absorbe y finalmente lo que sale es una mezcla de todo. O sea, en el fondo uno se nutre de todo el backstory, uno se nutre de toda esa información pero después la magia ocurre cuando esa información un poco se mezcla con tus propias emociones, tu historia, tu forma de ver las cosas, tus ojos, tu mirada, tu voz. Yo creo que ahí está la libertad de uno. Y con los otros personajes también cuando interactúa. Cuando interactúa, claro. Me acuerdo por ejemplo las escenas que tenés con tu papá que fueron difíciles pero se lograron, por ejemplo. Me acuerdo ahí que tú hiciste. yo me acuerdo que usted en su momento también llora con tu papá, claro. Se emociona. Claro, bueno, siempre le pasan cosas. Todo el guión, todo lo que tú tienes que decir yo creo que se acaba desde el momento que te dicen acción. Porque ahí ya empiezas tú a manejar las emociones y a entregarle, claro, obvio. Yo no soy actor pero es... Podrías. Podrías. Tú me lo dijiste. Yo te dije. Yo te dije. Te represento. Oye, y así como una una inducción para los presos, una inducción para los gendarmes como para el otro lado de la historia o eso ahí... No, no la hubo. No, no la hubo. Pero también ese es un universo. No, no la hubo, no la hubo, pero cada vez que a ellos les tocaba interpretar había un asistente de dirección, Pablo Abrams, que los tenía media hora antes así, los tenía formados haciéndolos marchar. O sea... No, Pablo, Pablo era un entusiasta. Era un entusiasta. Pero hay que destacar algo importante. La contraparte antagonista tenía tres actores extraordinarios. Sí. Willy Semmler como el alcaide. Mateo. Barren como el fiscal Andrade que es tremenda su interpretación extraordinaria. Y estaba Pablo Telier como el sargento que esada. Y entre ellos tres había mucha cofradía y había mucha fuerza. Como la fuerza en el lado oscuro, uno la sentía. Ahora que terminó el último capítulo de Mandalorian. Bueno, la fuerza en el lado oscuro, uno la sentía muy fuerte, muy fuerte en ellos y evidentemente eso se traspasaba al resto de los gendarmes en la generación de vínculos entre ellos también. Porque ellos también eran una cofradía en contra de estos presos políticos. Y había muchos extras. Muchos. Eso también yo pensaba. Y en un momento cuando ocurre la escena de la pelea decimos ya está todo un equipo acá los buenos contra los malos y todos gendarmes con palos algunos con reales y otros falsos pero que igual pegan. Y dice ¡Ah, acción! Y empieza ¡Ah! Se arma así la tole tole y de repente gritan un extra. ¡Cortes! ¡Cortes! Él dice ¡Cortes! Ya no quería más y le dio susto. ¡Cortes! ¿Qué pasa? ¡Me están pegando! Uno de los extras que era era hacer trastada la onda para él. No de mala onda pero en verdad se fue en volar. Sí, se metió en la volar el personaje. Entonces ahí entra Verne Verne que era el experto stunt de la acción y se encabrona y él dice ya yo voy a dirigir la pelea y la pelea la dirige él porque tiene que ir dirigiendo los movimientos y las acciones donde obviamente la cámara va buscando los ángulos donde se ven más reales los golpes porque habían lumas livianas muy livianas pero se ven pesadas y evidentemente contábamos con un coreógrafo de pelea. Pero no podéis controlar a los 50 que hay en 70 que hay en ahí más de unos ¿Y trabajaron con presos reales? No. No. ¿Todos eran extra de...? No que sepamos. No, no, no. Todos eran extra. Eran todas extra, sí. Sí, en Serena fueron personas que fueron llegando había una agencia que también reclutaba pero gente muy entusiasta en general. Gente muy entusiasta. Fue un evento para la Serena fue un evento porque Éramos, sí era un evento Era la ex cárcel de la Serena estaba en plena avenida principal y nosotros adentro habíamos montado un tremendo campamento ¿Te fijas ahí? Que entraba y salía en auto y bueno evidentemente estaban los actores claro fue un evento ¿Y el túnel lo montaron así como un set afuera? Lo que pasa es que cinco o seis locaciones construyen una sola locación que es la cárcel el túnel estaba montado en calera de tango en un galpón y era una estructura sonográfica que era modular porque tú tiene varias tapas entonces tú la puedes desarmar y puedes meter la cámara en distintas posiciones y tenía 40 metros de largo con 40 metros de largo nosotros simulamos los 80 metros en total porque tenía distintas secciones y que mostraban distintas progresiones de excavación entonces de esa manera con distintos tipos de etapa y estructura uno podía ir generando esa progresión de construcción del túnel pero era ese escenográfico pero se ve muy real y es muy lindo ese plano cuando se ve todo el túnel como volando así como la mitad del universo es muy bonito ¿Ustedes acuerdan como el calor que hacía ahí? no era grabamos en diciembre ¿no? noviembre diciembre enero dentro del galpón lo teníamos que mantener oscuro entonces estaba todo tapado y para el sonido directo había que pagarnos ventiladores y cuando grabamos es que todos empezábamos así pero a mojar sauna sobre todo los actores que además estaban dentro del túnel y estaban a veces con el buzo y trabajando porque igual lo hicimos trabajar habían partes del túnel que tenía tierra así unos camotes en serio entonces tenían que romperlo y era dale y rompe y cansa íbamos a ejercitar antes de entrar al túnel y antes de entrar al entreticho para que entrar yo para estar cansado de verdad cansado de verdad pero las gotas de transpiración son súper reales como uno en el bolso muéstranos lo de ejercicio ah la rutina ¿qué les puedo enseñar? ya ve era así bien es una interacción eso ¿cuál era la rutina? lecciones así esto lo aprendió en pacto de fuga antes no hacía oye y el nunca mal ponderabas al tiro a ver así entra bien bien no entonces claro igual hubo un momento esto fue un rodaje largo entonces hubo un momento que todas estas cosas eran parte de una frecuencia ¿como que estaba en la rutina desde los camarines que te empezaba a cambiar de ropa que la peluca para allá que la marca de tierra acá que esto te perdía y tú en la cárcel en la misma cárcel esta ex cárcel de la Serena estaba ahí todo el día metido allá y esta son era una película en serio entonces iba ahí todo el día y puede ser que de repente te tocara hacia el final del día pero estaba ahí todo el día en la cárcel o te iba a meter a tu pieza de tu personaje en la cárcel entonces yo creo que todos los actores empezamos a estar como en una ¿sintieron alguna claustrofobia? ¿se angustia? yo lo diría más como una sintonía con estar encerrado en general en general y esto sumado a todo este equipo que que era un equipo gigante ¿cuántas personas Marcelo? 80 80 personas el equipo técnico el equipo técnico solo el equipo técnico 80 personas sumale a actores extra llegábamos a 300 personas mira en los créditos hay mil claro son mil personas que van entrando digamos claro claro pero en Serena bueno fueron muchas personas pero en la ex cárcel de Winke ahí ahí rodamos exterior patio ahí claro o sea la cantidad de de extras también importante ¿no? y calor y haciendo haciendo invierno invierno había que actuar el invierno en calor en Win haciendo invierno con mangueras tirando agua mojando y con abrigos claro y con abrigos claro sí pues yo creo que fue un tremendo desafío desde la producción también sí sí ¿qué así como grande aprendizaje para la próxima peli como oye nunca más vamos a ser esa hay muchos 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 grandes aprendizajes no de hecho creamos un google drive un google drive en donde vamos anotando todos los errores cometidos para no volver a cometerlos porque yo digo cometamos nuevos pero no repitamos lo mismo sí pero yo creo que innovamos en el error sí pero yo creo que más no hablar de los errores hoy día hablar de las cosas positivas yo creo que el trabajo del equipo de los equipos fue súper importante o sea David es una persona un orador motivacional muy importante cada vez que tuvimos conflicto David nos juntábamos todos y David se pegaba su speech y partimos con el primer día que llegamos a la serena nosotros habíamos contratado a un grupo para hacer dinámicas con el cuerpo entonces estaba todo el equipo técnico había muy pocos actores había muy pocos actores pero pero este grupo empezó a y eran cosas así con el cuerpo y después entre nosotros y terminábamos dándonos la mano un grupo gritaba pacto el otro de fuga pacto de fuga entonces eso permitió bueno eso la idea era lograr digamos fiat fiat absolutamente el himno del frente vos acuerdan que teníamos que aprendernos del himno del frente no se lo aprendieron nada no yo no lo vi en la película de hecho no porque cantaron la canción nacional puro chile bueno todo bien bonita lo que pasa lo que pasa había una escena donde la pelea tenían que cantar el himno del frente mientras iban siendo golpeados y no se lo sabían entonces no funcionó claro claro entonces yo salgo de la galería y me dirijo a la rotonda de la cárcel de la serena y voy a donde está Raúl y le digo oye weón le digo tú me contaste que ustedes cantaban el himno nacional de otra manera como lo cantaban entonces ah bueno así lo encontrar la revolución ya eso vamos a cantar en el patio y eso no estaba en el guion ya no estaba en el guion entonces lo incorporamos al patio y salió precioso precioso oye quiero tomar un elemento lo que dijiste David porque acá básicamente o sea Vitafest es un semillero de gente que está partiendo con sus primeras películas y en este caso cortometraje pues lo que dijiste fue algo que yo creo que no podemos compartir para estas nuevas generaciones que tiene que ver cómo reaccionar frente a algo porque el robaje está vivo ¿no? ya sea un cortometraje que filmáis en un día como un cortometraje que filmáis en una semana pero frente a esto y imprevisto o a estos cambios que tenéis que tener reacción inmediata ¿qué le podríamos decir a estas realizadoras realizadores? en parte tú pero yo después con respecto a la reacción inmediata aquí hay visiones desde la dirección y desde la producción también que son importantes yo vengo del mundo del cortometraje hecho en la casa con la familia yo partí así estudié estudié artes bellas artes entonces no tuve la formación dura del cine que me hubiese gustado y después con el tiempo lo fui aprendiendo y un poco ahí como a pulso y un poco de intuición fui aprendiendo las primeras cosas entonces creo que desde mi punto de vista es súper bueno también un poco confiar en la intuición pero ahora con el trabajo que he ido aprendiendo específicamente con David ser riguroso y ser Mateo es la clave o sea no sirve nada tener como el instinto si no lo si no lo entrenáis es que ahí está la combinación perfecta para lograr algo grande no te podés quedar solo con el talento eso es como mi forma de ver las cosas desde lo actoral uno tiene que o sea por ejemplo a los actores finalmente nos pasa que nada de lo que tú preparas necesariamente va a ser lo que lo que vaya a terminar haciendo o sea en el fondo es como tener la flexibilidad como va a poder cambiar en el acto o sea no te sirve de nada como actor ensayar una cuestión demasiado estructurada porque cuando llegas y el director te dice no que sabés que vamos a cambiarlo acá o lo vamos a hacer distinto acá pero en mi caso y en el fondo que hay que hay que hay cojo porque está ya demasiado arraigado en el hábito de hacerlo de una cierta manera entonces en el fondo desde lo actoral ser lo más flexible posible sin perder obviamente el trabajo previo obviamente ¿de la producción? no pero dale no quiero cerrar para que nadie después te pueda contradecir desde desde la producción yo creo que es la anticipación ah claro o sea la flexibilidad la flexibilidad y la anticipación y en esta bueno con David somos socio de la productora él en la dirección yo en la producción y siempre conversábamos siempre conversábamos escenario ABC si y mira hay este problema como lo solucionamos por el lado de David necesito hacer algo y siempre buscando soluciones pero tiene que ver con la anticipación de problemas de problemas con la gente al más mínimo así como que ah uno uno tiene que estar y solucionarlo ahí porque en la medida que las cosas se van agrandando es muy difícil y cuando hay mucha gente se puede desbordar entonces mientras uno se anticipe mejor bueno si eso yo esa es la clave en general en la vida yo creo que uno tiene que estar mirando como para todos lados es como cuando uno conduce un vehículo posible escenario tú no conducís para adelante tú conducís para los lados para atrás o sea porque tenés que tener una mirada periférica claro súper importante entonces eso es la producción también es súper importante o sea la anticipación a cualquier problema bueno todos los conceptos que están señalando son muy importantes la intuición con rigurosidad la flexibilidad que dice o sea es súper importante sobre todo cuando lo que tú planeaste por razones exógenas a la producción o internas de la realización no se pueden llevar a cabo como las planeaste tienes que crear lo más rápido posible una forma alternativa y creo que en eso yo por mi experiencia previa y que incluye mi accidente es como tú te adaptas a una nueva realidad que transformó toda tu vida entonces yo la traigo desde entonces y quizá un poco antes yo en el colegio decía porque me pasaban estas cosas y en la universidad también lo decía que yo tenía un manual para salir del paso entonces cuando yo agarraba mi manual ficticio y el manual para salir del paso dice que hay que reaccionar de esta manera entonces cuando en este caso no se sabía en el himno del Frente Patriótico otra alternativa cuando me dicen que hubo un error en la convocatoria para una escena llega Marcelo y me dice se acerca en Buin y me dice por favor no te enfurezcas y yo así como arreglándome el pelo y ahora qué pasó o cuando empezamos a grabar a las 5 de la mañana en Buin una escena que tenía distintas partes porque uno podría decir es una secuencia compuesta de varias micro escenas y a las 9 a las 9 yo digo ya break voy al baño y voy camino al baño y veo a la asistente del Ben Javicuña ahí a la Ale Silva y yo le digo Ale tú qué haces acá porque eso no me sabía alguien de memoria y había visto el plan de rodaje entonces tú qué haces acá fuimos citados a las 7 y media de la mañana y yo digo coño y tu madre y me devuelvo y salgo al patio y llamo a la asistente de dirección y le digo tú me podías explicar por qué citaste a Ben Javicuña a las 7 y media de la mañana y agarra el guión claro por esta escena y yo agarro el guión y le digo Ben Javicuña no está en esta escena entonces y aquí puede ser importante para los chicos y chicas que están viendo esto que algo que yo le enseño a mis estudiantes en clase cuando tú confundes cómo se ve con cómo se filma queda la caga voy a repetir lo que dije cuando tú confundes cómo se ve con cómo se filma queda la caga porque los procedimientos son distintos tú puedes imaginarte cómo se va a ver la escena pero el cómo se filma no es igual a cómo se ve tú tienes que pensar cómo filmo para que se vea así entonces eso tiene que ver también con la flexibilidad enfrentar un bochorno como ese porque después de que terminamos de filmar esas escenas y Ben Javicuña llevaba seis horas esperando me hace lejos así me hace así yo lo miro nomás y le dijimos a la asistente de dirección tú vas a ir a pedirle disculpas tú vas a ir a pedirle disculpas entonces tiene que ver también con eso evidentemente el director es responsable de todo pero también hagámonos cargo claro oye pero qué bueno qué bueno que estás diciendo porque efectivamente uno es como cómo lo vas a producir cómo lo vas a dirigir y otra cosa es lo que va a terminar viéndose entonces esa mirada como más disociada tiene que ser una mirada disociada me he pasado con distintos equipos que no entiendan que el plan de rodaje no es igual a cómo se ve la película el plan de rodaje está construido para lograr recolectar como decimos con el Pepe recolectar las piezas o los ingredientes de la torta para armar la torta después pero la recolección de los ingredientes no es igual a cómo se ve la torta es la recolección o metodología de recolección de los ingredientes además que en el plan de rodaje también ustedes consideran como no sé cómo decirlo pero como la situación real es como si tenía un actor que va a estar cinco días no lo podía ocupar siete por lo tanto tenés que hacer un plan para que sea cinco y la casa no sé qué entran otros factores a ser más eficientes en el fondo los recursos entiéndase humanos técnicos económicos por lo tanto como decía Eusebio yo trato de no cambiar las escenas planificadas en su gran mayoría no me gusta improvisar en el set pero si hay que hacer cambios y ajustes lo hacemos y muchos provienen de sugerencias de los actores incluso de diálogos posiciones movimientos y hay una cosa súper importante compartir a las chicas y chicos que están haciendo cortometrajes y están haciendo carreras nunca se olviden que una película es una gran coreografía que está hecha de micro coreografías es una gran danza coreográfica entre acciones diálogos movimientos en el espacio movimientos internos de toma movimientos de cámara cambios de lente movimientos de luces es una coreografía no tienes que olvidarte que estás coreografiando una danza y lo más difícil es construir esa danza ¿cuál va a ser la coreografía de Pacto Fuga? porque cada escena tiene un movimiento y una acción tiene un ritmo Eusebio está con el mate en una escena todo eso está coreografiado pero pero cada uno le va añadiendo el movimiento porque él baila por sí mismo yo no hago su baile y él como actor toca su instrumento él es violinista chelista lo que sea en el sonido que le saca su interpretación es de él hay una instrucción pero él es el que toca el violín entonces no nos olvidemos que es una gran coreografía con micro coreografías que entonces es una gran danza que mezcla cámara diálogos acciones movimiento interno de toma movimientos de cámara incluye el equipo de sonido y el de cámara que tienen que saber exactamente para dónde se va a mover el actor para ello girar o moverse o estarse para atrás lo que sea claro oye me impresiona la simbiosis que hay pensando en las personas que nos están mirando que un director necesita un productor como su productor necesita al director ¿no? como bueno yo te puedo decir que es bueno es bueno decirlo porque con David durante el rodaje vivimos juntos no tomados de la mano ni en la misma pieza ni en la misma pieza pero pero bajo el mismo techo pero vivimos en hoteles y nos íbamos llegábamos y nos íbamos juntos entonces se terminaba compañeros de año nos íbamos en el auto y nos íbamos conversando de lo que había pasado y lo que iba a pasar y así o sea así todos los días durante las 48 jornadas que duró el rodaje entonces vuelta a lo mismo crear equipo crear comunión y eso finalmente se termina viendo lo planteaba porque tuvimos una conversación previa y lo habíamos hablado antes también en otro contexto que ocurre mucho cuando uno parte que quiere estar como a cargo de todo en el fondo que no tiene que ver con saber cómo funciona todo sino con una incapacidad de delegar y que no tiene que ver con no confiar tiene que ver con que quizás no está en la herramienta o el conocimiento del oficio necesario para poder entender de que así funciona y así funciona bien entonces a raíz de eso menciono a ustedes dos como esta simbiosis esta simbiosis director productor para poder en el fondo entender de que sus distintas individualidades van a llegar más lejos al proyecto yo creo que eso tiene que ver en el caso nuestro porque para mí esta es mi gran película también pero tiene que ver con una formación profesional yo me desarrollé 16 años en la industria discográfica pero siempre lo viví de esa manera o sea de buscar el equipo digamos de buscar el otro partner que te tiene que decir mira lo estáis haciendo mal lo estáis haciendo bien ¿cómo corregirlo? eso es súper importante es muy importante porque ¿qué hace? con la pregunta ¿y qué hace un director o directora? ¿qué chucha hace huevo? no, no, si viene huevo está ahí sentado corta acción mentira todo lo que se preparó antes pero también tiene que ver el director o directora eligió el equipo con el que trabaja yo no solo elegí a los actores que forman parte de Pacto Fuga yo elegí a Pepe y Pepe el director de segunda unidad porque nos conocemos hace mucho tiempo y cómo vemos nosotros la visión que yo quiero imprimirle cómo él me aporta compartir una visión a la visión y por lo riguroso que él es entonces cuando eso ocurre yo delego en él y él sabe lo que tiene y confías esto ya lo dibujamos ya pasamos por storyboard ya pasamos por plantas de cámara ya sabemos cómo se quiere ver entonces ya se va no tengo que estar ahí yo lo mismo con Marcelo si la producción está clara en la estructura que se va a desarrollar se enfrentarán problemas diarios del día a día pero no tienen que ver con la estructura que se quiere imprimir lo mismo cuando uno elige a los actores yo confío en ti confío en ti Eusebio, Diego en cómo van a interpretar a sus personajes y está y lo importante es que el director o directora elija bien a su gente para que pueda delegar yo por ejemplo Jorge González director de fotografía de primera unidad de primera unidad yo no soy director de foto yo lo elijo a él lo incorporo al equipo y le digo mira quiero esto, esto, esto pero él pinta con la luz yo no sé ni dónde está el HMI por qué lo puso ahí de repente yo siempre digo tú veías a los directores de foto que está haciendo este weón que se demora tanto tiempo que mueve para allá que mueve banderas ¿cachai? entonces tú mirabas para el cielo y hasta que veías en el monitor y en el monitor tú veías cómo está pintado el cuadro con la luz entonces ¿eh? porque sabe él sabe los bits que tiene el chip sabe el lente que está usando sabe el diafragma que está usando entonces tiene que ver con delegar y tú ¿cómo lo vivís Pepe? cuando hablamos de ese tipo de delegación super cansado responsabilidad es que bueno sí primero el nivel de responsabilidad que tuvimos en la película fue muy grande pero más allá de eso yo quería agregar que es clave lo del equipo trabajamos con mucha gente que era primera vez que trabajamos quizá al principio o al menos a mí me pasó como que en algunos casos necesitaba estar como encima pero cuando ya te das cuenta que que ya cachai como están trabajando y lo están haciendo bien ahí puedes desligarte entre comillas desligar más que desligarte entonces sí sí pero 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 en general pero yo creo que la palabra principal es hacer equipo o sea para todos los que nos están escuchando es súper importante en todo hacer equipo hacer equipo confiar por ejemplo o sea el director de arte maestro si cuando llegamos a la cárcel de la serena Raúl entró se emocionó se emocionó claro o sea las celdas eran iguales idénticas a lo que él había vivido entonces bueno ahí te primero te sorprendes y después confías plenamente en el trabajo de él y de todo su equipo uno uno como en mi cargo como productor general uno va después imprimiendo ciertas cosas de cómo a ti te gustaría que la gente se relacionara para poder lograr una mejor comunión yo creo que básicamente la pega de uno aparte de administrar y de solucionar otros problemas porque lo que Pepe está diciendo este es un gran proyecto para el cine chileno o sea es una tremenda empresa finalmente Pacto de Fuga fue una tremenda empresa nunca me había tocado dirigir una empresa tan grande entonces había que ir como sectorizando las distintas necesidades porque todo el mundo tiene necesidades y nadie está conforme con lo que con lo que te dan o sea nosotros en Serena si es que es cierto y eso y eso nos pasa a todos en la vida diaria nosotros en Serena cerramos un hotel que me encargué que tuviera piscina climatizada que tuviera gimnasio para que todo el mundo pudiera estar bien y resulta que igual había gente que no no se sentía bien porque no no se habían escogido bien porque él quería dormir entonces finalmente tú te das cuenta que tenés que ir como solucionando problemas micro que lo hace complejo pero también lo hace muy entretenido lo hace muy entretenido y cuando se generan estos conflictos o cuando hay un poquitito más de ruido bueno ahí entra David el orador oye pregunta que hemos estado hablando harto como del indoor cierto de la película pero cuando y de qué manera usted desde el origen de la idea en el fondo estaban pensando en los públicos en la audiencia pensando en que esta película en el fondo es una historia de Chile pero es una historia universal entonces desde sus roles ¿cómo tenían concientizado el hecho de que querían llegar a un tipo de público en especial eso se conversó ustedes lo sabían ¿cómo estuvo parte? en el minuto cero primero la idea luego la investigación luego el trabajo de guión con Loreto Caro Valdés y Susana Quirós habiendo encargado un primer guión que escribe Cecilia Ruz como guión original y luego viene el trabajo del guión adaptado a la pantalla pasando por Script Doctor que fue un trabajo tremendo junto a Raúl Blanchet y eso primero hay que entender que la historia por sí misma era transversal a distintas idiosincrasias y culturas del mundo las historias de fuga son muy atractivas porque todas tienen que ver con la búsqueda y la reconquista de la libertad como tema central y por lo tanto eso estaba en el trabajo inicial luego en la definición de la audiencia las películas de fuga o la reconquista de la libertad es importante para distintas edades en ese sentido los grupos etarios varían desde los 15 hasta los 70 años sean chilenos o no chilenos porque evidentemente se identifican con ese tipo de historia y todo eso estaba dentro del proceso de escritura de guión que era parte de la historia afuera estábamos conversando porque yo de alguna manera digo muchos dicen que Pacto de Fuga es una película de género como que si nosotros hubiésemos agarrado un manual un manual de género para hacer género películas de fuga claro género películas de fuga y yo yo no yo no lo veo así porque no lo hicimos así no no la construimos así lo que pasa es que la historia es de género la historia en sí misma está estructurada como una podría decir estructura narrativa de género de 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 fuga o de escape de cárcel y lo que hicimos fue como construimos todos los ensambles de este gran tren lleno de vagones que son distintas secuencias y distinto tipo de conflicto distinto tipo de personaje que van narrando esta historia que fue como ocurrió y entonces lo que se busca es que llegar a todas las audiencias contando esta historia que es tremendamente universal dice un refrán pinta tu aldea y será universal aquí estamos hablando de un hecho histórico chileno que termina siendo tremendamente universal porque hay gente de distintas partes del mundo que se puede identificar y por eso la hemos vendido en Taiwán en Corea del Sur en Australia en Francia y territorios asociados en Reino Unido Irlanda y se sigue vendiendo ¿y Latinoamérica? ¿ah? ¿Latinoamérica? en Latinoamérica está con Amazon Prime Video y en Estados Unidos también tú sabes que en Estados Unidos Amazon Prime tiene 100 millones de suscriptores entonces a esta altura el partido de la película la deben haber visto ya su buen par de millones de suscriptores sin duda quería agregar una cosa fue en China cuando ven la película y la gente no lo podía creer ¿que hubiese pasado? y le cuentan no, no están viendo la película Sarayena y el ¿quién es el que te llama? no, no el agregado el agregado político de la embajada de China me dice porque de la embajada de Chile en China nosotros hicimos premier en el festival de Shanghai hicimos tres tres presentaciones y él presenciales presenciales y él tuvo la fortuna por suerte de ir a una de ellas sin saber que era sin saber que era ¿qué? que era una película chilena la que iba a ir a ver o sea se sorprende la ve y después me dice oye ¿tú sabes que los chinos son tan estructurados que cuando la están viendo esta película de fuga en China nadie se fuga nadie se escapa de las cartas entonces como y los gallos no la podían creer bueno un poco eso digamos claro entonces termina siendo igual tremendamente universal aunque en ese sentido hay una contradicción vital para ellos porque eso no ocurre allá sí claro pero ocurre acá pero hay identificación y sin duda alguna empatía con lo que está ocurriendo en la pantalla después tuvimos la suerte además que pegó o sea que más la película salió en un momento perdona que me trae la cuchara pero estamos hablando como de las audiencias y cómo impactan las audiencias si es que eso se premeditó o si es que ocurrió una de las cosas que terminaron ocurriendo que fueron interesantes un poquito bueno salimos justo en como en el estallido social habían hartos elementos ahí después la película también trabaja el tema de género muy marcadamente con los hombres dentro de la cárcel las mujeres fuera de la cárcel todo lo que logran ellas que se yo si el estallido social no fue parte de la estrategia de marketing no tiene nada que ver hubiese sido una estrategia muy potente tampoco lo fue el estallido en enero que coincidía con el aniversario de los 30 años a la fuga claro Diego por favor hace rato y quieres hablar no sabes que lamentablemente yo tengo que ver una mala noticia la mala noticia es que estamos llegando al fin de esta conversación que en gran medida más allá de que lo hemos pasado bien y que hemos hablado más del tiempo que quizás tenía estipulada esta actividad el famoso factor toque de queda hace que tenga que apurar un poco el proceso de cierre ya yo soy no sin antes no sin antes invitarnos a todos a decir una palabra una palabra no ya un algo sobre la audiencia tiene que esto tiene que ver más que si es pacto o no es pacto tiene que ver con una convicción nuestra en la productora nosotros nuestros proyectos no están focalizados en Chile nosotros hacemos o nuestros proyectos son para el mundo ya o sea la productora se llama Calibre 71 a su cámara por favor productora Calibre 71 todos nuestros proyectos están pensados para que vuelen o sea historias locales que vuelen por el mundo o sea hablar de tu aldea para conquistar digamos la globalidad para pintar el mundo cortamos don David no déjame al final yo decirle a los cabros bueno que también tiene que ver con lo que decía respecto de armar equipo cierto que cuando uno hace una historia creo que para los cabros que están empezando y todo y armando sus guiones creo que hay que poner especial hincapié en las relaciones de los personajes creo que eso es lo más potente hablando como como finalmente lo que construye la historia es como las personas se relacionan unas con otras dependiente del contexto en el que están entonces como una un buen consejo creo yo es como ponerle hincapié en eso en las relaciones de los personajes entre ellos y como eso se desarrolla finalmente en una historia yo quiero dar las gracias por este espacio primero y quería decir o dejar algo súper en claro que a pesar de que está una película grande para Chile que se ve que tiene harto presupuesto nunca es suficiente de verdad y lo que estamos tuvimos metidos durante todo el proceso igual lo fuimos sintiendo pero es clave ya sea tu proyecto sea de este porte o sea gigante de Hollywood es que tenés que igual ponerle como el corazón y creo que ahí está también la clave que nosotros no lo trabajamos porque era un trabajo nomás o sea lo trabajamos como si tiene que ver con la convicción fue a pulso o sea aunque tenga muchas lugares fue a pulso y y y de todos mucho desgaste de todos o sea imagínate cuánto tiempo ha pasado y seguimos hablando de pacto o sea no termina cuando se termina el rodaje cuando sale sale la película a comercializarse o sea tiene mucha vida y hay que estar preparado para eso así que para cerrar en el fondo es querer lo que uno hace y ponerle todo el cariño sea chico grande el proyecto y te va a salir bien eso y absolutamente en sintonía con todo lo que he señalado en una en una de las noches de rodaje que terminó siendo una de las noches más difíciles previo al rodaje yo le hice como una charla motivacional al equipo de actores y extras porque sabía que iba a ser muy difícil y esto se lo quiero compartir a las chicas así chicos que quieren ser directores realizadores creadores de un concepto que esa noche yo les abordé y les dije yo inventé una palabra un concepto que se llama el unicarismo el unicarismo una palabra que no existe inventé yo y les dije en Chile se piensa que solo hay únicas personas que son capaces de hacer cosas son los únicos el único el único que puede animar el festival de viña el único que puede tener una banda de rock el único que puede ser pintor el único que puede ser cineasta o hombre o mujer las únicas y los únicos chicas y chicos es mentira el unicarismo es mentira ustedes también pueden hacerlo piensen yo soy un parapléjico en Chile uno de los países más discriminadores del mundo en 15 años buscando trabajo nunca lo encontré tuve que crear mi propia productora y sacar adelante mis propios proyectos es mentira que existen personas únicas para hacer cosas ustedes también pueden hacerlo y no le crean a nadie nunca gracias ni a David que acaba de decir el cierre increíble cierre yo no puedo hablar nada más no iba a decir exactamente lo mismo después de eso no quiero contaminar con una verborrea barata estoy de acuerdo con lo que tú dices exacto no sé yo creo que nos demos un aplauso para terminar gracias 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 realmente por acompañarnos Marcelo David gracias Pepe Isidora por ser parte de esta experiencia que sin duda también para nosotros encontrarnos como los amigos que somos y seguir dándole esta vida a Pacto Fuga es tremendamente importante para nosotros pues sin duda detrás de estas camaritas con toda esta cosita nueva de los cables y el streaming que lo están percibiendo no me cae duda que para alguien le va a hacer mucho sentido esta conversación sobre todo estas palabras finales David que wow sí y también en la parte de las personas que hicieron esto posible o sea todo el equipo cámara que está acá detrás a la gente de la corporación de Vitacura Raimundo Arau nuestro director del Vitafest que está ahí en este minuto con el teléfono streameando también esta actividad a lo matacultural y a las personas que nos apoyaron o sea estamos sentados frente a gente que desinteresadamente se sumó con los demuebles pura sangre o la mutual de seguridad velando por toda nuestra tranquilidad protocolar COVID y estas cosas de la nueva normalidad fondo personas que han apoyado que esta instancia exista y que podamos conversar de cine así que muchas gracias a todos los que nos vieron y un aplauso de verdad muchas gracias por la invitación gracias Raimundo hola les habla el profesor si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy junto a Bruce y mutual de seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura ¿vale? y para eso usted tiene un plan ¿cierto profesor? sí claro conéctate seguro con mutual de seguridad con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota dígame profesor ¿puedo verlo acostado en mi cama? mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador mantente derecho con la posición de tu cuello así evitamos dolores lumbares o articulares ¿y si me conecto sentado en mi sofá cómodo y seguro? insisto te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos espalda y cadera totalmente rectas profesor si quisiera unirme a este evento pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar ¿puedo? antes que nada termina la misión desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca fluencia de gente ¿y si estoy en una persecución? lo mismo lo mismo con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone te expones a un accidente ya lo sabes eso tío por eso si el evento te sorprende en el camino detienes el vehículo y disfruta de la jornada profesor si salgo en una misión con Lara ¿me puedo conectar? claro que sí recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla mantener distanciamiento físico las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento evitando así el tránsito de personas ok rayos profesor usted tiene todo bajo control para eso estamos junto a Mutual de Seguridad para prevenir ahora ya conectados con la prevención podemos comenzar 3 2 1 vamos cambio y fuera profesor gracias